En este video voy a hacer Spirrun de GTA San Andreas, pero todo es random. Le estaré un mod a mi GTA San Andreas que hace que todo sea random. Las armas que tienen los NPCs, los autos que spawnean, los diálogos del juego, todo es random. Esta es la parte 4 que hago espirruñando el GTA San Andreas con este mod. Si no vieron las anteriores partes, se la dejo en la descripción. Ya hice la ciudad desde Los Santos, Badlands, San Fierro. Y en este video voy a espirruñar la ciudad de Las Venturas. Es la última ciudad del GTA San Andreas. Espero que les guste y cualquiera me dicen en los comentarios. Un saludo. ¡Vale, hijo de perra! ¿Es un policía? Ah, me la pelé, ya está. Total, ya contesté la llamada. Bueno, ahora sí. Empezamos en la espirra, amigos. Las Venturas. Deseenme éxitos. Y nada. ¿Saben lo que me da curiosidad del espirro de Las Venturas? La misión de los aviones. ¿Te spawnean literalmente los aviones? ¿O te spawnean diferentes aviones? ¿O te spawnean barcos, autos? ¿Qué pasa en la misión de los aviones? Es literalmente lo que me da más curiosidad de la aventura de randomizar. 100%. Pero bueno, veremos. Igual ya verifiqué que... Que estén spawneando cosas random porque... Esparon ya botes y eso, ¿eh? Lo que pasa es que después de esta... En las venturas en general creo que suele haber tipo un... Como un largo... Como bastantes variaciones de autos en general. O sea, en el normal. Pues después de que los autos que vi por ahora son todos posibles spawnean de las aventuras. Pero bueno, para mí... Nada, para mí es eso. Para mí el spawnean de las aventuras suele ser muy random en general. Obviamente no te van a spawnear con los colores del randomizar, ¿no? Pero suelen ser random los spawnean de los autos. Te podés encontrar un auto pero super mierda. Y un Ferrari. Ego, este auto no sé si me viene... Ah, este auto spawnean me viene bien, ¿eh? Para hacer esta misión. Ah, esperá, qué boludo. Puedo haber hecho que el acojonómetro me spawnee más rápido. Sí, creo que en esta misión... Lo que me puede venir muy bien es un auto con aceleración. Porque el acojonómetro sube a partir de la segunda marcha. Del auto. Entonces... Este auto si tiene mucha aceleración llega a la segunda marcha al toque. Creo que fue un buen spawnean de auto, ¿eh? Para la primera misión. Lástima que hay el tráfico, boludo. Ahí está. Ay, Dios. Tenía medio que chocar ahí. Bueno, la primera misión es una boludez, boludo. Realmente lo que más me asusta del JT a San Andreas en general del randomizer es... Las misiones... No sé, por ejemplo, la que sigue. Explosive Situation. Me lleva spawnean un chabón. No, igual, espera, espera. No, Explosive Situation también la puedo... Llegar a manejar bastante bien, creo yo, ¿eh? Porque puede ser que no spawnean ningún sujeto. En una de esas. Porque el problema de Explosive Situation es si te spawnean a alguien con un RPG, ¿entendés? O sea, es... Como es una misión de tiros... ¿Qué pasó, boludo? What the fuck? Si te spawnean a alguien con un RPG o algo así, estás en la mierda total. Pero si en Explosive Situation, tipo... En la misión normal, tipo cuando jugabas normal, el GTA... Te spawnean al chonco, la escopeta es un rompepija. Obviamente que si te spawnean con un explosivo es algo totalmente diferente. Van a los subtítulos. Ah, ¿no están los subtítulos? Eh... Opciones. Configuración de pantalla. Avanzadas. No te miras hasta los subtítulos, los subtítulos. Mira, gracias. Si, ahí perdí un tiempo increíble, ¿eh? O sea, me cagaron... Clave, ¿eh? Pero no pasa nada. Igual también trollé con el auto. Ah, no, espera, boludo. Me confundí de misión. La puta que me parió, boludo. Siempre me confunde Explosive Situation con... La de You Have Your Chips, boludo. No, esta misión... No, esta misión es difícil, ¿eh? Igual esta misión es difícil. Esta misión es más difícil de la que yo creía, igual. Porque creo que... Los trabajadores tienen armas, ¿o no? Y ahora sí, si te llenas por algún RPG o algo así, estás... Estoy en la mierda, literal. Pero bueno. Hasta... La concha... Uh, viene ahí que no era un auto pesado, boludo. Que era una pelotudez. Llevas un auto pesado y me gastaba un montón de tiempo. Igual se ha perdido un montón de tiempo con los subtítulos de mierda, boludo. Pero bueno, ya fue. Ah. Bueno. Veremos abajo qué me spawnea, boludo. Si no me spawnear a los chavales con... Con las armas, lo veremos. A ver. Tiramos. ¿Qué pasó? Ay, me cae todo. Ese es un consolador nada más. No parece grave, ¿eh? No parece grave. Parece un consolador nada más. Estamos... Y el otro no tiene ni arma. Y escapan. No te atacan, boludo. Raro. Pensé que te atacaban. ¿Esto acaso es un efecto... ¿Manuela? A ver. Sí, qué raro que no me ataque ninguno. ¿No te atacaban acá? Yo sé que... O sea, estoy por lo menos seguro que los ingenieros del medio te atacan. Cuando terminas la misión. O cuando estás por terminar. Pero me parece raro que... Uh, este me está atacando. Este me está atacando. Me parece que le voy a tirar un cuetazo. No, no. Ya fue, ya fue. No me ve, no me ve, no me ve. Mismo mal que el camión es más grande y que... No sé, boludo, con un elefante, boludo. Si no, me metía el garche de mi vida, literal. A ver acá. Chao, a tu casa. Fácil. Esta... Fácil. Muy bien. Lo que tengo que tener cuidado ahora es el ingeniero del medio te ataca. 100% el ingeniero que está en el medio te ataca. Pero no sé qué vamos a tener. Y tampoco sé si me voy a poner a Sánchez ahora. Mmm, yo sabía que me pone un auto de mierda. No sé si con este auto voy a poner a ser el salto típico para escapar en modo espirran, ¿eh? Ni siquiera sé si me puedo escapar con esto, ¿eh? Pero yo sí tengo que escapar con este auto. Eso tampoco lo sé, ¿eh? Es una locura. Es un auto de mierda para salir, ¿eh? Un auto, pero... Asqueroso. No, no. Un auto pisadísimo. Pisadísimo. Me refiero a que me toque... No, igual con este auto va a ser la primera misión del acojonómetro. Va a ser imposible. No, esto no se puede subir ni a palo, ¿eh? Me da chance que se pueda hacer el... La subida con este auto. Se me va a dar vuelta al 100%. No, no. Aquí estoy flayando. No, no estoy flayando con cualquiera. Es un... No, era obvio que se me iba a dar vuelta, boludo. Un auto de mierda encima. Chida, ¿podés acomodar, boludo? Por favor. Dale, pa, acomodate. Sí, no puedo pasar caminando acá. Podemos que tarde más. Sí, yo sí tengo que ir con este auto. Vuelve a la moto, me dice encima. No, espera, espera. Voy a hacerlo prolijo. Voy a hacerlo prolijo porque... Sí, sí, lo tengo que hacer con este auto, boludo. Yo pensé que no. Yo pensé que podía piquear cualquier auto. En el Espirro 90 se piqueaba este porque... Bueno, yo qué sé. Era el más rápido porque era una moto. En el Espirro normal, pero... Lo veo complicadísimo, ¿eh? No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, ojo. Decí que... No, no, no cuela ni a palo, ¿eh? Cuela, cuela, creo, cuela. No. Ahora acá. Lo voy a tomar un toque. ¡Ay, no! No sé si... No, no cuela, no cuela. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lo acabo mejor, lo acabo mejor y cuela. No, estoy por el montón de tiempo en esta misión, ¿eh? Estoy por el montón de tiempo, boludo. Espero que no tenga arma. Ok, tiene una extingu... No, 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 no. No, tiene que haber otra escapatoria, ¿eh? Tiene que haber otra escapatoria que no sea... Que no sea el clásico camino, boludo. Si doy vueltas por acá, no hay escapatoria, boludo. No voy a escapar nunca, boludo, acá. Tiene que haber otra escapatoria. Tipo, tienen que ir a algún lado estos caminos. No puede ser que no haya escapatoria. No, no, qué paja. El spawn de la camioneta esta de mierda, boludo. A ver, por acá. Para mí tiene que haber escapatoria en algún lado, ¿eh? No sé si 100% es necesario el out. A ver acá si puedo... ¡Ojo! Por favor, decime que sube, decime que sube. Bien, ¿y acá qué hago? Ah, que estoy la misma que antes. Me lo me cago, boludo. No, encima se va a romper el auto en cualquier momento, ¿eh? No, se me va a coger el auto en cualquier momento. 100%, ¿eh? Y a ver por acá, por la izquierda, si se puede salir. O sea, sé que hay igual sujetos cubriendo la puerta. Sí, me van a caer a tiros acá. Tengo encima el auto... ...garchadísimo. No, no salgo por acá. Sí o sí tengo que ir por acá. No, no me juego. No, 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 ¡no, no! ¡Salí! Busca otra moto y escapa. Capaz puedo ir en cualquier otro auto. Ah, espera, me spawnea otra moto random. ¿Otra moto random? Espera, espera, espera. No estamos auto todavía. No, por mí el auto que me spawnea, no. Espera, no puedo salir por mi cuenta, boludo. Sino en una moto y escapar. Trepando en algún lado. Espera, me lo voy a archar esto. Espera, espera. Chao. Buenas. Me cago, no le pego. Chao. Gracias. Qué pavo, unido. Igual, por suerte, no tenían buenas armas. Tenían armas, pero mierdísimas. Ahora pido, por favor, que me pueda escapar. Aunque sea sin la moto. Porque escaparme de acá es fácil, boludo. Pero el problema es la moto, boludo. Que me dan un auto enorme, boludo. Es imposible escapar con eso. A ver si así puedo escapar. Yo creo que me voy a dejar, eh. Yo creo que me voy a dejar. ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Se podía, no se iba a faltar la moto, boludo. ¡Me estoy casado! Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, bien. Volvimos al game, amigos. Volvimos al game. Me cago. Ok, guarda con... Ah, está acá nomás Buzzi, boludo. Dale, pa. Ahí va. Bueno, bien, bien. Esta misión, poste, se me pudo ver re complicado. Me ponía un chavo con un puto RPG o una minibun. Pero yo no la contaba literal, eh. No la contaba, no había chance, no había chance. Tuve mucho horto que fueron unas granadas que no me hacían nada, boludo. Yo hubo empezado a tirar granadas y dije, no, ya fue. Son las explosivas, me garchan, literal. Pero... Pero no, eran de humo. No sé que me eran esas granadas, boludo. O sea, estuvo bastante fácil escapar de ahí. Ok. No, me choco. Ok. No pasa nada. La siguiente misión es You Have Your Chips. ¡La puta que te parió! ¡Mira un segundo el timer y un pelotudo me la pone, boludo! Creo que sí. La próxima misión es You Have Your Chips. Esa misión sí es difícil, boludo. Más que nada al principio. Porque después puedo evitar el spawn de ciertos NPCs. Que es lo que hago siempre y que hago la misión en general. Les cuento para los que nunca me hayan visto hacer esta misión. Vos... Ahora les cuento cuando estén adentro de la misión porque... Si no, no lo van a entender. No, bueno, se los cuento igual. Porque era tan bipolar. Espera, eh... Cuestión, vos en esta misión vos tenés que matar a unos enemigos. Me estoy pliando muy rato. Espera. El lore de esta misión es que hay una fábrica de... Hay unos chabones que hacen monedas falsas para el casino de Buzzi. Entonces vos tenés que ir y cogértelos a todos y destruir unas máquinas. ¿Ok? Ese es el lore. Tenés que tratar de que esas fichas falsas del casino no se hagan más. Ese es el lore de esta misión, ¿ok? Está hasta ahí. Bueno. Entonces hay unas máquinas para romper. Y vos tenés que romper unas máquinas. Y si esa máquina vos la rompes en cierto orden, evitás el spawn de ciertos NPCs. ¿Ok? Entonces, yo haciendo eso puedo evitar que spawnen NPCs con más armas y evitar una posible catáctrofe. Es decir, que me maten. Básicamente. Y nada. Básicamente, si llego a hacer bien el orden de la rotura de máquinas... Tengo muchas posibilidades de salir eso de esta misión. Pero bueno. También las posibilidades son... Eh... Pocas. No sé si pocas. Son medias las posibilidades. No son pocas. Más que nada porque al principio también te spawnean NPCs y esos NPCs también la pueden poner. Ese es el problema. Los NPCs del principio. Si los NPCs del principio no me la ponen, la misión está ganada. Pero bueno. Eso me pensé al principio. Ya me spawnean con un puto RPG. Estoy out total. ¿Ves? Ahí. Ese tiene una escopeta. Espera. Acá tengo que hacer... Me voy a dar una vuelta. Meter ahí. Me cago. Ay, menos mal que spawnean con un puto consolador. Ese... Ahí. Tiro ahí. Ahí acá arriba. Eh, ustedes ponían todos con armas mierdosas. Me cago en la... En la rueda del auto. Ese tiene un RPG. ¿Lo ven? Entonces hay que matarlo así. Bueno. El orden es este. Vos primero tenés que destruir la que está ahí al fondo. Te venís para acá. Destruir la que está ahí al fondo. Y a ese NPC le das. Y bueno. El orden después... Igual me están dando. Hijo de mil puta. Aquí me la... Ese no lo vi, boludo. Chao. Por eso le tengo bastante bola de... De RPG, boludo. Si no, esta misión sería bastante difícil. Y no es este. Con esto ya estaría. Y ahora te deben spawnear unos par de NPCs. Espera. Ahora les tengo miedo. Les tengo miedo a esos NPCs, boludo. Me van a poner... Imagínate si spawnean con un RPG. Eh, bueno. El RPG me caerá una locura, boludo. El RPG me caerá una locura. Si yo no estuviera con un puta RPG acá, estaría... Posta no la contaría. El RPG carrea, pero vamos. Que flipa a Filipinas. Literal lo que carrea el RPG. No tiene sentido. Bueno. Si yo no hubiese destruido esas máquinas que me aparecían con el filipo en verde en orden... ¿Me quedó una? Me caguen. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que destruir? ¿Me quedó una máquina? No. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No. ¿Y por qué no me spawnearon si no destruí todas? Capaz cuando destruya... Ah, cuando destruya esa me va a spawnear, eh. Ok. Todo lo que no tenía que salir mal, salió mal, eh. Cuando destruya esta máquina me va a spawnear más NPCs. Hay que tener cuidado. ¿Cómo no se destruyó, boludo? La puta madre, boludo. ¿Cómo no me fijé? Me va a spawnear NPCs, eh. Atención con esto. Al fondo. ¿Qué nos pone con buen arma? ¡Es uno! ¿Qué? Ok. Me parece que es puro humo el speedrun. Clave, eh. No, si hay que hacerlo en cierto orden. Porque yo soy un montón de speedrun y... Y... Posta le doy consejo. Me spawnear un NPC. No sé qué pasó, Posta. Perdí tiempo, igual, eh. Perdí bastante tiempo. O sea, no creo que haya perdido un gran tiempo valioso como para no pasarme en dos horas cuarenta y cinco. ¡Lac! Pero pude darlo hecho más rápido. Pude darlo hecho más rápido. Lo bueno, igual, de esto, es que normalmente lo hago en... En moto, esta misión. Y siempre me la pone el tráfico, boludo. Y ahora que estoy en auto, vamos. Si me la llenan a poner, no me caigo en la moto y... Pierdo menos tiempo, en general. Eso está copado. Y creo que es más rápido, eh. Este auto que la Sánchez. Totalmente, eh. Lo hago más rápido. Che, boludo, ¿qué onda? Hacieron vueltas cinco autos en el trayecto de doscientos metros. What the fuck. Miran. ¿Qué pelo? Gracias, Vigi. Gracias por los cientos bits. ¿El pelo de la barba, decís? ¿Me quedé mal? ¿Sí? Es lo cualquiera, eh, vale. Cualquiera es la persona que puso así en el chat, eh. No le van. Y la misión que... No, ok. La misión que... No, puede llegar a ser complicada la misión que viene. Yo voy a poner la próxima misión. Regalo cien subs. Literal, eh. Para mí es una misión sencilla. Puede llegar a ser complicado porque... Lo de siempre. Puedes poner NPCs con RPGs. Pero voy a poner las manos en el fuego en que no va a pasar eso, eh. Regalo cien subs si yo voy a poner esta misión. Igual capaz me fui mucho, ¿no? Hombre, para un un sultani soy yo, ¿no? ¿Saben lo que puedo hacer? Mira esto. Pero, ¡hijo de perra! Esto no es cuatro puertas. ¡Ay, la puta madre! Pensé que hay un helicóptero de cuatro puertas. ¿Qué es God para esta misión, boludo? Pero no me spawneo, boludo. Pero dale, ¿me puedo spawnear un helicóptero? ¡Ojo! ¿Es un sultán? ¡SULTÁN! ¡Sí! No, la suerte es increíble, boludo. Ah, no es el sultán. Bueno, me cago. Clave, eh. No, no, sí. Yo soy re fan del GTA San Andréa. Lo juego cinco horas por día, todos los días de mi vida, boludo. No saben si un montón son el GTA San Andréa. No sé cómo es el sultán, Clave, eh. Bueno. Lo que pasa es que te re baitea la parte de enfrente, boludo. Parece que es un tubo de aire, boludo. Y es una parte del capó, boludo. ¿What? Baitea bastante eso. Bueno. Acá, básicamente, en esta misión necesitamos un auto de cuatro puertas. El sultán es el auto más rápido de cuatro puertas. Y por eso es bastante épico si me llegas a spawnear. Y por eso quería un helicóptero de cuatro puertas. Porque también se decidió bastante rápido hacer esta misión en helicóptero. Y bueno, básicamente necesitamos un auto de cuatro puertas para poder hacer esta misión. Y el sultán es el mejor. Y ahora que lo pienso, boludo, es medio randomizer. Podría haber ido cerca de esta misión y haber piqueado un auto de cuatro puertas más cerca de la misión. Porque claro, en el GTA normal está el problema de que los autos de cuatro puertas no te spawnean, boludo, cerca de donde está la misión. Y por eso la idea es piquear un auto de cuatro puertas al principio. Pero ahora podría haber picado, literalmente, cualquier auto y piquear un auto de cuatro puertas después acá. Ahí trole un toque. Igual tampoco la boludez, o sea. No sé. Por ahora la apuesta es que el Spearwood se está dando bastante lineal. O sea, más allá de que me haya olvidado destruir una máquina de la fábrica y tal. La apuesta es que no estoy perdiendo tanto tiempo como yo hubiese pensado en el randomizer. Por ahora está siendo el randomizer menos random de la vida. Posta. Pero también hay que aclarar que son las primeras misiones. Las primeras misiones, no sé, si suelen ser más fáciles porque les hago más porque reseteo más o qué, pero no sé. Van a apretar click. Uh, mal. Podría haber sido nitro eso, ¿no? No, esperá, boludo. Seré, seré un idiota, pero no un estúpido. Y salió, pa. Además, Twitch se queda como con el 99% de la subs, algo así o no. No sé bien, pero posta que Twitch, amigos, no paga nada. Se queda como con el 99% de las suscripciones. De lo que ustedes creen que gano, bueno, gano el 99% por una cuestión de que Twitch se queda con muchas ganancias. Posta, boludo. Todos los streamers dicen eso. Así que, nada. Yo no soy la excepción. ¡Solo, barrio! Por favor, que no se ha vuelto el auto. Pero la concha de tu hermana, boludo, pero... No, por favor, que no se pierda la misión. No voy a arreglar así en solo, si era un chiste, quiero aclarar. Mentira. Sí, la hacía arreglar, eh. Espera, pero puta madre, boludo. ¿Puedes poner un puto auto, boludo, de cuatro puertas? Bien, gracias. Este tiene cuatro puertas. Es un bicentro, ¿no? Qué chupabarga los policías. Eh, subanse Walsh y Trueno, por favor. Gracias. No, aclaro que es posta de lo de las 100 suscripciones, eh. Aclaro. Dije mentira como para hacer un chiste y eso, pero posta. Si yo por esta mención regalo 100 suscripciones. Lo prometo. Igual tengo mucho miedo. Esta es la parte donde ya he podido con RPGs y tal. Esperemos que no pase. Ah, no. Tiene un pinche a matafuegos, boludo. Oh, chao. Ok, estuvo bastante fácil. Tenía un pinche matafuegos nomás el chabón. Consolador, unos nudillos. No, es interesante. No, ya está. A partir de ahora no creo que se me pueda presentar algún problema en esta misión, eh. Creo que lo más traigo que me puede ya pasar es que spawné un policía con un minibum o algo así. En la calle, ¿entendés? Si me meta un tres tiros y explota el auto. Pero las posibilidades son mínimas. Llega a pasar eso y regalo 100 subs, literal, eh. Regalo 200. 200. Regalo. Creo que ya es imposible. Regalo 1000. 1000 suscripciones. Está improbable que regalo... Si llegas, literalmente, si llegas a spawner un policía con una minibum y me llegas a explotar el auto, regalo 5000 suscripciones. 5000. Y ten en cuenta que Twitch me saca el 99%. Así que hagan la cuenta de cuánto dinero perderías si pasa eso. Sería, literalmente, descomunal. Descomunal. Para que vean la fe que me tengo acá en esta misión. La puta madre. Regala tu canal, vana. Bueno, regalo mi canal si quieres spawner un policía con una minibum en esta misión. Regalo mi canal a la primera persona que ponga twerk7 en el chat. La puta madre. Estuvo cerca igual. Era un policía ahí. No sé qué arma tiene, eh. Pero había un policía. Creo que sin arma igual. Bien. Pero es re fácil con RPG. Bueno, o sea, realmente la espirran de las aventuras ya es con RPG, así que... El RPG tiene que estar sí o sí. Pero fue una cuestión de qué es eso, boludo. O sea... No, me equivoqué de ruta. No, no. Estoy en cualquiera, eh. Estoy en cualquiera. Pasa que me pongo a leer el chat y a discutirle a alguien que me dice el RPG. No lo puedo creer. Pero bueno, yo te cuento. Normalmente vos cuando llegas a las aventuras en el espirran ya es con un RPG con 60 balas. Y nada, tenés que jugar con eso también. No lo veo, homie. Bueno. Eh... ¿Qué misión viene ahora? Intensive Care. Ah, esta misión también. Creo que lo único que me... No, no, no. Literalmente Intensive Care no complica nada, boludo. Es opuesta que es... No afecta tanto el hecho de que sea random por ahora en las aventuras. Yo creo que el puesto que me va a afectar va a ser en la misión de... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice carne en inglés? Meet Business. Meet Business va a ser una misión complicadísima. ¡Ay, soy una rata! No, soy la rata humana, boludo. Soy la rata humana de la vida mundial, boludo. No puede ser, boludo. Me olvidé contestar la llamada. Me olvidé contestar la llamada por estar apurado. Me olvidé contestar la llamada por estar apurado. No, soy la rata humana. No, no. Esto lo despirran, boludo. No tiene ni la S, boludo. El despirran. Increíble. Eso, gana. Sí, hace eso. Pierde tiempo, gana. Ah, ok. Bueno, entonces es un pit run. ¿Cómo sería un spiron sin S? Encuentro un vehículo y voy a recoger a Johnny Sindaco. Bueno, esta misión... No, también está bastante fácil. Es simplemente agarrar el auto de Johnny Sindaco. No sé igual si cambia el vehículo en el que está. Pero si no cambia ni siquiera eso, es realmente la misión casual. No es tan random. Ya les digo, para mí lo más random... Uh, el área se... Ah, no, el área... ¡Sí! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí, el área! El área 69. No, el área 69 va a ser un coñazo, eh. ¡Uy, no! Ahí se va a reponer, boludo. Me confundí de vuelta. ¡La puta madre! Por pensar en el futuro. No. No, el área 69. Mira si no va a ser un coñazo, eh. No, la última misión de las aventuras es coñazo, eh. Coñazo. No, literalmente el early game es fácil. Pero el... El late game... Imposible, literal, eh. No me veo en el late game, eh. O sea, en el late game me veo reiniciando, reiniciando, reiniciando. Esperemos que así no sea así. Espero pasármelo entero, pero el late game... El área 69 va a ser un coñazo, literal, eh. El área 69. Mid business, boludo. No sé cuándo viene mid business. Ah, la próxima mid business... Va a ser complicadísima. Es una misión de tiroteo. Me pueden coger, literal. Ok, primera camioneta. Esta hay que chocarla, simplemente. No va a pasar nada. Vamos a ir para atrás. Ojalá sea la camioneta a la derecha, boludo, la que no se mueve. Pues me queda más cerca del checkpoint. Acá hay que fijarnos en el minimapa. La camioneta que no se mueve. La camioneta que no se mueve es la que tenemos que ir a chocar. Va, no chocar. Ir a matar a los sujetos. Porque ahí es donde está Johnny. Creo que la ley... No sé cuál es que no se mueve, eh. Eula de la derecha no se mueve, ¿no? Y no creo que esté para en un semáforo. Creo que literalmente no se mueve. Ok, entonces está en esta Johnny. Que ni siquiera es una camioneta, es un auto. WTF. Ahí está Johnny. Disparamos a los sujetos en cuestión. Y entramos a... La camioneta. Bueno, al auto del taxi. Creo que está más copado, eh. Que sea un taxi, porque llego más a los pedos. En la camioneta de emergencias... Si bien debe ser una de las camionetas más rápidas... Tardas... Mucho más tiempo que en un taxi. Así que... Bastante bien. No, la misión que viene es... Vamos. Uf. Pensé que me he chocado esa camioneta. No, bastante bien por ahora, eh. Bastante bien. Puesto a que me siento sorprendido. La misión que puede haber perdido era... Las primeras dos. Va, la segunda y la tercera más que nada. La primera no. Y muy clean. Pero bueno. Ahora viene... La verdadera cosa, eh. Van a como ser una hormiga. Perfecto. Ay, pensé que se había bugueado, boludo. WTF. Aquí ir. Bueno, a ver. Acá bajamos. Rompemos el auto. Pum, pum, pum. Chao. Veremos qué pedo. Cómo sigue esto. The Big Business. La verdad... No, dale, boludo. Está con los votos. Un auto. Autito. ¿Qué onda? Porfaz. Porfiz. Porfiz. Un autito. Porfiz. Bueno, una moto me viene mejor. ¿Creen que va a hacer esta misión? Si, no, en el chat. Si, no, en el chat. Bien. Esto no le doy igual, eh. La moto la tengo en hard por acá. Me hace ir para la vida. La dejo ahí para que no despoñe. No veo el futuro, gana. Pero tenés que... Si tú dices que... Si te dicen... Eu. Tu vida depende de que le pegues a esto. ¿Crees que paso la misión? Si, no. Tenés que poner sí o sí. O sea, tenés que votar sí o sí. ¡La puta madre! Me quise rascar el ojo y no llegué. ¿Paso la misión? Si, no. Yo, posta, que por como vengo me tengo fe, pero... Creo que es la misión más difícil que voy a hacer hasta ahora. Me encanta porque capaz estoy viendo un rumbo tremendo. Como estoy pasando todo re rápido... Digo, no, bueno, ahora voy a perder. Ahora voy a perder. Se los juro que es difícil el randomizer. Les juro que es re difícil el randomizer. Y es re fácil. Si imaginan, lo paso todo. Hago PB, boludo. En randomizer sería épico. Pero, no, realmente de mi business creo que es la misión más difícil que voy a enfrentar hasta ahora. Creo igual. Creo, porque ahora ya veo que es una estupidez. Pero, bueno, también depende de como spawnen los NPCs, boludo. Si me spawnen a cada uno con un RPG, obviamente que me garchan. Pero... La verdad que tuve bastante suerte, nuevamente, en los spawn que nos ponió ni uno con RPG ni con minibun. El RPG ni con minibun es lo más garchador que... ¡Ay, me confundí! ¿Por qué tengo la mente tan alterada, boludo? Me confundo los apagón de las misiones, boludo. Soy una rata, ¿eh? Soy una rata, pero increíble. Bien. Chao. Uy, hicíla con RPG, ¿eh? ¿Dónde está, boludo? Vale, ya está, sigo así. ¡Ah! No, era obvio, era obvio, era obvio. Lo que pasa es que esta misión, puesta, es una de las misiones de tiroteo más difíciles de todas, boludo. Spawnear literalmente un chabón con esa shot boom, ponele que te mete tres tiros en un segundo, fuiste. Spawnear un RPG, fuiste. Spawnear un minibun, fuiste. O sea, hay que hacerlo rápido. Y yo dormí un montón, boludo, porque soy una rata. No hay otra explicación. ¿Pero es el sultán o no? ¿Es el sultán? No es el sultán, ¿no? Soy muy parecido, boludo, me confundo. Pasa que el sultán tiene como la trompa ahí, boludo, en el capó. No, no, no. El sultán es el rey fachero, boludo. No sé por qué me confundo con esto, que son autos re casual, boludo. O sea, está, me da igual el auto. Voy a en este. Puedo ver como tiene esa trompa en el capó. Es muy parecido, boludo. Encima de cuatro puertas. Acá al 100% lo paso, eh. Camiso. Hijo de perra. Cien subs, vana. Cien subs de qué? No, a esta misión no voy a apostar cien subs ni a palo, boludo. No hay chance de que esta misión... Igual, para mí la vibra, eh. Para mí la vibra. La anterior misión yo estaba muy seguro que la iba a perder. Y perdí. Pero para mí si manifiesto que gano, capaz gano, eh. Voy a ganar. No, igual no me siento convencido, eh. El problema de manifestar es que realmente lo tenés que sentir así. Si no lo sentís en el fondo que realmente vas a ganar o te sentís realmente convencido de algo, por más que lo digas cien mil veces, no va a salir. Tenés que estar 100% convencido para que salga. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Chao. Paré un montón de vida al pedo, eh. Paré un montón de... Una locura de vida al pedo. No. No. Pero... Pero, amigo, what a fucking shit. Baja. Vamos, bol. ¿Sultan es este? Pero me confundo siempre el puto mismo auto del sultán, boludo. Bájense, gracias muchachos. Sí, la policía no hace absolutamente nada. No, boludo. Si empezamos así, literalmente, la misión de The Mid Business, área 69, pero va a ser una pesadilla. Va a ser una pesadilla. Ese era un sultán, boludo. El amarillo ese sí era un sultán. ¿Verdad que sí? Ha aparecido el final y el sultán, boludo. Con mi baje, me la van a poner estos policías. 100%. Qué raro, boludo. No me hicieron nada. ¿Se irán ahí? ¿Cuando salga? Van a superargar las 100 subs. No. No, apuesta que tengo chance de seguir perdiendo en esta misión, eh. 100% tengo chance de seguir perdiendo. O sea... Por ejemplo, lo de recién. El rocket que me metieron recién. No había manera de esquivarlo, boludo. No había manera. No había manera. O sea, ese rocket era 100% ver. No había manera de esquivarlo. ¿Cómo de verdad esquivo ese rocket, boludo? Que es autodirigido. Pero qué chupabergas que son, boludo. No hay chance, boludo. O sea, posta tuve mucha mala suerte. Si me decís que es un rocket normal... Es más, yo al principio cuando vi con un rocket... Pensé que era tipo una bazooka normal. La bazooka normal es fácil de esquivar. Porque, bueno, ya está. Te corres a un costo y ya está. Más o menos. O sea... Me confundí de ruta. La puta que te parió. Que no se vuelta. Que no se vuelta. Gracias. La azúcar normal es bastante fácil de esquivar dentro de sí. Pero el rocket autodirigido... No sé, boludo. Posta, o sea... Me sé poner uno con eso. Y son un montón, ¿eh? O sea... Lo que están viendo ahora de la misión es la punta del iceberg. O sea, falta un montón de misión. Literal. Lo que pasa es que voy a decir. Me tengo fe. Me tengo fe. Tengo que quedar bien... No, tengo que quedar rápido los tiros. Me voy a concentrar como si de esto dependiese mi vida. Si no lo paso ahora, que me parto un rayo. Ya está. Lo dije. Lo dije. Si no paso esta misión, ahora que me parto un rayo. Lo estoy flayando capaz, ¿no? No, ya está. Lo digo. Lo digo. Lo voy a pasar. Lo voy a ser rápido. Lo voy a trajer como si de esto dependiese el rayo que me va a partir. Literal. Eh, eh. Posta, eh. Posta. Zeus. Si esta misión no la paso ahora, que me parto un rayo. No, no. La confianza es muchísima, eh. La confianza es muchísima. La confianza es muchísima. La confianza es infinita. La confianza demuestra todo. La confianza lo es todo, amigos. La confianza lo es todo. 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 La confianza lo es puto todo, boludo. Lo es puto todo la confianza. ¿Qué sería yo sin la confianza? Literal, eh. ¿Qué sería yo sin la puta confianza? ¿Qué sería yo sin la puta confianza? No sería nadie, boludo. Posta. No, no. La confianza lo es todo, amigos. Quédense con eso. Uy, puto. No, no. No tengo un arma complicada de este sujeto, eh. Si no me la ponía. Me costó una locura meterle un headshot. No, la confianza no es todo. Literal. No, no, la confianza La confianza lo es todo Yo trabajo muy bien bajo presión, me parece ¿Pero qué es este auto, boludo? La confianza lo es todo, boludo ¿Se imaginan si se me da vuelta el colectivo? El 28 ¿Qué dice? No cuenta si se me traba el juego del rayo A Cloud Pros 2 La puta que me parió Ahora si renovamos el timer, boludo Era hora No, no, la agarchada que me pegó esta misión Tuve que hacerla como 20 veces Seguramente me volvió a salir Pero bueno El mental igual el mío yo lo tengo totalmente quebrado Quiero aclarar por las dudas Lo tengo más quebrado que... No sé, boludo Pero bueno Bro, más esta misión que el Spirro normal Más o menos, te digo Me gustó una locura Igual que lo había pasado Pues... Ah, no sé No sé La concha de tu hermana, boludo El choque hice de mierda Bien Limpiamos ¿Qué misión viene ahora? Fish in the barrel No acuerdo, boludo Como una misión Fish in the barrel ¿Cuál es? ¿Cuál es la misión Fish in the barrel? Ah, no sé si la misión es una cutscene, boludo De la puta madre Ando bastante topo a decir verdad Y tengo que guardar hasta... Igual en chicle lo debo guardar, eh Bueno, ahora voy a parar Ah, no sé No, la Mad Dog es fácil La misión que viene No, puede que la única misión que realmente se complicó fue esta Que fue un pijazo Pero más que nada por... Porque se me arrepió, boludo Si no se me arrepiaba Más o menos la pasaba en tres intentos, boludo Espera, tengo que guardar Guardar hasta la... Cerca de alguna tengo que guardar Ah Uh, me re expuso ese... Ese mensaje, ¿no? Me re expuso mal No, igual no sé... Posta, que no sé qué es el truco que active, boludo Jeje, no sé cuál es el truco que active Pero bueno Quise meter un desoyama ahí para terminar la misión Pero bueno, este Bueno, ¿para cuándo es Pirrum de LOL? No me disparen, soy imbécil A ver, demuéstralo Vana, ¿para cuándo es Pirrum de LOL? Bien No me disparen, soy Vegetta A ver, de... Eh, un escenario de la voz de Goku igual Hola, soy Goku Cualquiera No, what the fuck Es rarísimo como hacen el... El camión acá, boludo Igual no creo que me... Espera, ¿cómo...? No sé cómo medirlo O sea, me refiero... ¿Qué es lo que me diré? ¿Las cajas? Tienen que caer en las cajas, ¿no? Yo supongo que sí O sea, por más que caiga en mi cabeza Da igual Que caigan en las cajas Supongo, no Ya fue Yo mido las cajas A ver Aunque caiga en mi cabeza Yo creo que ahí está bastante bien Bien Bien, salió bien, salió bien Yo pensé que esta misión No iba a cambiar el vehículo, boludo Y cambió ¡No disparen! ¡Soy Vegetta! A ver Demuéstralo Insecto Soy el príncipe de los Saiyajins No, me estás siguiendo No sé por qué me salió, boludo Malísimo Creo que fue... Yo no sé por qué... Choqué al pido ahí, eh O sea, no sé por qué choqué ahí, boludo Por la pelotudencia, boludo Por invitar a la abejita No, es un boludo A la velocidad que voy encima Me la pongo y se pone mató 100%, eh 100% No me quiero una espirra, eh Pero... No, no ¿Cómo rompo esto? No, se muere ¿Se murió? Decime que no No entiendo ¿Por qué no se rompió La... Maldita reja, boludo? No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo Ay, qué paja, boludo La misión más fácil No es la misión más fácil No es la misión más fácil La misión más fácil La misión más fácil es de phishing de barril Que es una cinemática Esto no es la misión más fácil No, ¿sabes dónde trollé? Mucho trollé en el primer choque, boludo O sea No entiendo por qué el primer choque Me fui y me la di contra el muro Que está en el medio de la avenida O sea, eso fue por invitar a Vegetta No sé qué mierda hice Y... Y quedé como un... Boludo, literal Pero igual no entiendo tampoco Después cómo no se rompió la reja, boludo O sea Normalmente con el choque La velocidad que hice del choque Se tendría que romper No sé si es el vehículo que tengo Que no tiene aceleración Ok, pero se tuvo que haber roto 100% 100%, boludo O sea, normalmente yo hago eso Con la que se rompe Estoy bien... Qué raro, boludo Que me... O sea, como que el auto Me lo espawneé Mirando para la izquierda Normalmente como que yo lo tengo a acomodar Estaba acostumbrado a acomodarlo Vale, arma el dog Se viene clip ¿Por qué se viene clip? Esperemos que no Por favor Se viene clip, me parece Ay, Dios Menos mal Menos mal que no se vino clip Boludo, fue rarísimo Fue rarísimo Idealmente un choreo, eh Para mí era clip ese, eh Realmente... Era clip Si se revisa con bar Era clip 100% No disparen Soy Bananero Demuéstralo No soy pelado Bien, eh Che un bip a ese sujeto Por decir la verdad Me gusta cuando la gente dice Muchos facts Posta O sea, me... Me la resube cuando la gente dice facts Me la resube cuando la gente dice facts O sea... Me parece clave No me disparen Soy Kim Jong-un Cualquiera Tengo que ir a los dados No me disparen Soy Messi A ver Demuéstralo ¿Qué pasa Messi? Perro No, no, no Medio que Me vale verga Necesito la concha de tu hermana Bueno, a ver Freefall Uh, espero que esta misión Esta misión es complicada Pero por el hecho de De... ¿Cómo se llama esto? De me llame a esponear Un bote en vez de un avión Y ya está Perdida la misión O sea, como me llamo Yo igual creo que me a esponear Tipo, un vehículo Que tenga que ver con volar Pero bueno Creo que el mejor vehículo Que me voy a esponear Tipo, es un jet O algo así Mira, la moto no cambia Por lo menos Puede ser igual También que el avión no cambie Hay posibilidad Que el avión no cambie En esta misión Y eso me facilitaría Muchísimo las cosas Otra cosa que me da Muchísimas curiosidades Tipo, adentro del avión Pues este Bueno, esta misión No sé si se acuerdan Pero es la misión esa Que tenés que meterte Dentro del avión Y tirotearte Tipo, adentro Con los que están Adentro del avión Para la redundancia Bueno ¿Qué armas tienen Lo que están adentro del avión? Si andan en un puto RPG Ya está GG No hay manera de remontarlo What? Ok, no está tan mal, eh Sí, está muy mal, eh Está demasiado mal esto Ah, ok Anda, anda Pensé que no Andaba en tierra, boludo Pensé que no andaba en tierra Pensé que no andaba en tierra Me cagué todo, eh Nada, esto da igual, boludo Da igual Que sea el avión de Fauto Que sea este Me da igual Creo que van Igual de rápido Pero pensé que no andaba en tierra Boludo ¿Qué tiene ruedas? No, no tiene ruedas Bueno, tuve ojete A decir, verdad Acá tuve un Un gran ojete No lo voy a mentir Ellos siguieron para el agua y la tierra Bueno, pero viste Como hacía O sea Lo llevé por la tierra Y decía Para mí no parece que tiene No tiene Ruedas O sea Vango que se pueda estacionar en la tierra Y eso Pero Ruedas no tiene Por eso me cae todo al principio No me dispares Chavitos Soy Don Ramón A ver Demuéstralo Tiene ruedas Pero soy muy pequeña Para Para ¿Qué sos? El ingeniero Boludo Del Del GT de San Andrea No tiene ruedas Inchequeable En la vía real Te la banco Pero acá Inchequeable que tenga ruedas Es esto Un ingeniero Boludo Un ingeniero mecánico Del GT de San Andrea Es clave Igual bien ahí Me cae muy bien Cuando la gente dice facts Bueno vamos a ver si O no Las misiones del final Va a ser un pijazo Pero bueno EW Y el avión que espabune acá También es random Espero que sea un avión Que haya re lento Boludo Tipo un No sé Quizá un avión pero Lerdísimo Que sea lentísimo El avión que espabune acá Lo pido por favor Que lo alcance al toque roque Por favor Como elegante Por favor Podrían espabunearme el avión Please 50 minutos Que espabune el avión Boludo Dale Ahí va ¿Qué avión es? Oh Hizo un avión No es No dobla No dobla No dobla No dobla ¿Dónde está el avión? Ahí va Ahí va Es un avión Es más lento creo que 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 suele espabunear Pero Igual Aunque sea más lento No creo que Reduzca la velocidad Para mí debe ser la velocidad De una velocidad custom Esta misión No creo que Según el avión Tenga otra velocidad Yo lo enganché Muy bien decir ¿Verdad? Dale Hijo de perra Hijo de perra Lo había enganchado A repiola Ahí va Ahí va Bien, bien A ver adentro Por favor Que no tengan buenas armas Que no tengan buenas armas Por favor Que no tengan armas Pendejo ¿Qué arma tiene? Una deagle No me disparan igual Tengo gente que no me están disparando No sé que me lo está pasando Pero me están disparando Este tiene un rearma Pero no me dispara No me pega El tiro Boludo Boludo Tenían un par de deagles Vi un par de deagles Ahí Pero no me dispararon No sé qué onda Para mí Debe estar bugeado El juego Que no le pueden disparar No se que pedo Pero bueno Bien Fue fácil esta misión Fue fácil Fue fácil Ahora el problema también es Ah bueno Este avión creo que va a ser Mucho más fácil Aterrizarlo en Miss Appropriation También Creo yo Para mí va a ser más fácil Igual me cambié el avión No era este El que bajé Pero banco este avión Igual que me Banco que sea este avión El que aterrizara en Miss Appropriation Siendo que va a ser más fácil Es un avión muy manipulable A diferencia Del que te sueles Para unir acá En esta misión Que es un pijazo O sea no es un pijazo Es un buen avión Pero este creo que es el más manipulable De todos Tipo vos Ahí te lo girás Un toque para la derecha Y te gira El otro como que es más pesado Este es muy ligero Y eso capaz para aterrizar Va a estar más piola Se viene clip Se viene clip Todo el tiempo Que onda Puse un truco Para que no tengan armas No mientas van La verdad que posta No sé cuál es el truco que puse Pero no creo que sea Que no tengan armas O sea que encima Cuál es ese truco Es un chequele ese truco El único truco Es el de El de Isaac Me Que no me apareció a la policía Porque es una mierda Pero creo que ya Me sumé en alguna estrella En Así que no puede ser Después los más trucos Da igual O sea poné Si tengo No sé Me sumo gordura extrema Poné Da igual O sea Aparece una sola misión Después el randomizer lo cambia Y es algo así Que el randomizer cambia Me la pela Si no fue ni un truco de arma No sé la verdad Qué truco fue Pero bueno ya está Lo he hecho ya está Nunca lo sabremos Autocad complete Vale papo A ver si te elevas Gracias No 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 Boludo No 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 Elevó lo suficiente No Le cuesta un montón Elevarse a este avión Le cuesta una locura Elevarse Pero bueno Espero que por eso Sea más fácil Aterrizar No sé si tiene sentido Pero boludo Le costó una locura Elevarse Y había sacado las ruedas yo No sé qué pasa igual Tipo si aterrizás El avión sin ruedas Para mí tiene High chance de explotar Pero no sé La verdad Misapropriation Misión jodida Misión jodida creo yo Igual lo que vamos a joder Misapropriation Es aterrizar acá Aterrizar acá es Pijazo 100% A ver No Bueno bastante bien Bastante bien O sea más allá Que me danee y tal No 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 te adelantes más No te adelantes más Atrás Atrás Vaya atrás Más allá que me danee Tengo un buen spot De aterrizaje Tengo Un maravilloso spot De aterrizaje Y para después Venir a buscar el avión Lo mejor que puede ser O sea lo mejor que puede ser Para mí es aterrizar Ahí en esta isla verde 100% En la calle es medio troll Porque te chocan los autos Pero en la isla verde Después Salís muy cómodo Despedas muy cómodo Espero que esto No envejezca mal Y pueda despedar Realmente muy cómodo Y que no soy un trolleo Ya veo que Me choco contra el puente Y El meme del siglo Pero Esperemos que no Tiene más humo Que vos Es avión Vana Tranquil EW 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Aprochamos el randomizer o no? En vez de volver al avión Que ya tenía ahí ¿Por qué no uno nuevo, no? ¿Por qué no aprochamos el randomizer, no? De eso se trata, creo, ¿no? Bueno, me cago Bueno, ya sabemos que a Zagmin no tengo Pero La concha de tu hermana, boludo No, no, no No gira el avión O gira mucho, mejor dicho Ven, ahí, ahí Dale, dale Recto, recto, recto Pero, boludo, gira una locura Bien, recto ahora Dale, dale Dale, despega, por favor Despega Despega, despega Despega, rata No, no, chao Por favor Que esté el avión anterior Que esté el avión anterior Rezo por que esté el avión anterior Igual ya se me respawnió, boludo No, por favor Que esté el avión anterior Totalmente arrepentido Ya me están cagando a tiros, boludo Me están cagando a tiros, por favor ¿Estará el avión anterior? No, me fui ¡Ah, sí está! ¡Está, no! ¡No, no! Tira el avión anterior ¡Bate, bate! ¡Bate el avión anterior! ¡El avión anterior! La cucha de tu hermana Vale, viene el avión anterior La sube, boludo Ven ahí ¡Uh, encima tengo un nuevo avión! ¡Uy, uy, uy! ¡Me robo este! ¡Me robo este! ¡Me robo este! ¡Que el avión anterior está dañado! ¡Y este no! ¡Este es nuevo! ¡Este es nuevo! ¡Con permiso, imbécil! ¡Dame el avión nuevo! ¿Cómo bateé el avión anterior? Espero que el karma no me haga nada por esto Y que me salga todo bien Bien, perfecto Lo que ola este avión es una verga Please, levantate Vamos, bien, bien Y va el clave del avión interior El avión del guasón Conectá las manos, Vana ¿Qué decís, topito? Estamos perfecto Está full chiteado, Vana Esta run no cuenta ¿Qué decís, topito? ¿Cómo está el clima, Vana? Ok, bienvenidos a Gordo El clima es de 21 grados en las venturas Vamos a hacer un vuelo bastante tranquilo Disfruten el aterrizaje que va a estar bastante bien Bastante clean El aterrizaje va a salir Va a ser el aterrizaje más clean de la historia, ¿ok? Anótenlo, anótenlo Se viene el aterrizaje más clean de la historia De los aterrizajes, Vana, Vana. ¿Qué decís, topito? Pero, sal de ahí, pendejo Sal de ahí No estuvo mal No fue el más clean, pero no estuvo mal Yo diría que No estuvo mal, gracias No estuvo mal No me quejaría No, ¿cómo me va a spawnear ese? Me cae todo, pensé que moría, boludo Ok, ¿esto puede salir muy mal? No, no, sí Tiene más pinta de salir bien Que mal, a ver, por favor Que no, que spawnear con RPG Que no me cojan, lo único que pido Por favor, no fuck me, no fuck me Por favor, no fuck me, no fuck me, no fuck me No fuck me, please, no fuck me, no fuck me Gracias, gracias, nos vemos en la próxima Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora tirarme acá tiene que ser fácil Nice, bajamos por acá, listo, no pasa nada No podemos volar en el helicóptero El avión, el avión supremo Porque siempre me parece un avión Y nunca lo puedo despegar, ¿verdad que sí? O sea, creo que es lo peor de mi del avión Siempre es para poner en un avión Y no lo despego nunca Pero, dale, robate Arreglado Por favor, por favor Despega No, pero Siempre hay un puto Eh... Prop que me jode y la rumbo Lo de literalmente Igual es que avión despega rápido Dale, despega, despega Pero rata, rata Despega Despega No, no, me atringa, me atringa Prefiero que me caiga tiros Me entrego, me entrego Mentira, mentira, mentira Permiso de mes Dame el Trothfender, hermano Sal de tu pendeja cuchosa No puede ser Perdí las armas encima, ¿no? No, ahí lo perdemos Ahí lo perdemos Ahí lo perdemos Ahí lo perdemos Oh, mierda Me paso las siete misiones No tengo armas No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer, boludo Pero me hicieron el amor No, es lo peor que me pasó Literal, eh Fuck yeah 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 Oh yeah Es lo que hacemos Los chats ¿Ew, creen que soy chat? ¿Qué opinan? Si te dicen que ponen las manos en el fuego Por si soy chat o no soy chat ¿Qué opinan? No Pero me pongo algo, boludo Bueno, igual puede ser, eh Sí Lo que ponen que no Es porque están enojados Porque me está haciendo bien en la espía Porque encontré Un bug Y lo estoy aprovechando Pero bueno Amigos Yo soy Me creí viendo Willyrex, amigos Si no hago esto ¿Qué quieren que haga? No se vayan a quejar conmigo Quédense con Willyrex Que Willyrex me enseñó a hacer estas cosas Keep calm And aprovechalo Aprovechalo Ew, ese aparte Ew, me sale idéntico No disparen Soy aprovechalbug Punto mp3 Demuéstralo Aprovechalbug Willy, aprovechalbug Willy, aprovechalbug Willy Bueno Si, ¿esto por qué me pone un... No, la misión La misión, eh La verdadera misión Literal, eh La verdadera misión Black Project Black Project Por favor Recemos El primer del fin de la historia Esto es de ads Ay, trolling Empecé la misión a 60 FPS, bolos Por favor Que me pone ni un... Guardia con RPG, bolos Esta misión Ew, si me sale bien la primera Soy un capo Por favor Ew, si esta misión me sale bien la primera Demostramos que soy un chat, ok Si, si esta misión me sale bien la primera Demostramos que soy chat, ok Y nadie puede decir lo contrario Ok Me metí que sale bien la primera Y si no soy un pussy Ya esta, lo dije Me da juego All in All in It's going all in All in, all in, all in All in, all in All in All in All in Pero... Pero dale, pa No, espera, espera No quiero ser un pussy Pero, hijo de perra Por favor, por favor No RPG No RPG No RPG No RPG No RPG, por favor No RPG, por favor No RPG, no RPG No RPG No minigón No RPG, por favor No, no, no kill me No kill me No, no disparen No disparen Soy CJ A ver, demuestralo What's What's up What's up Homie What's up No, no, no Qué miedo ¿A dónde estoy? No sé cómo se... Ah, ok Fácil, fácil, fácil Igual Igual No sé Pero, qué hijo de perra ¿Cómo se supone que salgo de acá? No sé cómo salir de acá O sea, nunca me había pasado de cara acá No disparen Soy Luisito Comunica A ver, demuéstralo ¿Qué pasa, perro? Eh, mami Medio que... Me vale, verga No me paren Soy Messi A ver Demuéstralo ¿Qué pasa, Luisito? A la concha de tu madre Probare Me trolea igual también que tengan Sniper, eh Los Sniper trolean Que flipas, no Lo siguiente, eh Que flipas, no Lo siguiente porque me sacan del... ¿Cómo se llama esto? Del... ¿Dónde mierda está, boludo? Ok, fácil No, soy Chad Soy Chad Soy Chad Soy Chad Soy Chad 100% Soy Chad Soy Chad Soy Chad Igual falta, falta, falta Fue mucha suerte con el... Spawn de armas No lo voy a negar No lo voy a negar, pero bueno Quiero hacer la música del Chad cualquiera Del Sigma, mejor dicho No, 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 no Tío, tío, tío No, el chaleco era clave El chaleco era lo más clave que podía piquear No puede ser El chaleco era clave, boludo El chaleco era clavícula Era clavícula el chaleco Era clavícula, madre No me paren, soy Chad A ver, demuéstralo Cualquiera la música del Chad No me la sé, la verdad O sea, sí me la sé Pero no me acuerdo A ver A ver si la puedo buscar en internet Eh... Acá Puta madre Rápido 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 Voy a poner Sig 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 Más No disparen Soy Chad A ver, demuéstralo ¿Esta era la canción del Chad? Cualquiera Pensé que era otra Creo que no es esa, ¿no? Ahora los cambio Esta misión es una estupidez Yo... No, primero el auto Que no puedo ser un basurero Cualquiera Please, please Ok Esa es la del Sigma, Vanna Es verdad Ah, la del Sigma y la del Chad No son iguales, ¿o no? La del Sigma y la del Chad No son la misma Perdón, amigo Soy topo, soy topo Soy topo Soy topo, soy topo No, no, no La misión que viene Si no caigo en moto No, no estoy archado, eh La misión que viene No caigo en moto Ah, igual Espera, espera, espera Creo No, no estoy archado No, no La misión que viene es imposible La misión que viene Va a ser el mayor fail de la historia La misión que viene es imposible Esta es fa... No quiero decir nada No quiero decir nada No quiero decir nada No quiero decir nada Hasta que termine No quiero decir nada Hasta que termine Por favor, por favor Metete, metete dentro del auto Bien No, no Bien, fácil esta misión Fácil Esta misión Easy Easy peasy Lemon squeezy Eh... Forman en PC, literal O sea, esta misión Easy peasy Lemon squeezy La misión que viene, boludo Si no caigo en moto Estoy garchado Es una misión de tiroteo Que, imagínense O sea, les voy a decir Les voy a decir En randomizer No, perdón En normal En casual Si no caes en moto Les cuento para que no sepan Vos cuando caes en moto A las misiones Eh... Hay un... O sea, hay un script Que básicamente Cuando caes en moto A las misiones A los NPC Le bajan el 70% De la precisión Ok Ahí estamos Bien Espera Bueno Y en esta misión Casual Si vos No caes en moto Para bajarle el 70% De presión a los NPC Estás muerto O sea, 100% Es imposible esta misión Me ponía una moto No me jodas No, un auto De mierda Pensé que había una moto Ahí ya está Me la juego O no Sí, ya está No tengo nada para... Ya está Ya está La llevo a pasar EW La única manera que la pase O la manera que Puedo ya tener mucha suerte De pasarla Es que Spawneen NPCs con cámaras de fotos Con binoculares Y cosas así Llega a pasar eso Tengo un orto tremendo Literal, eh Tengo El mayor orto de la historia Presente Digo yo, eh Posta, presente Presente Van a mi gato Te está viendo Le mando un saludo a tu gato Van a hacer la voz de musculoso Eh No disparen Soy musculoso A ver Demuéstralo Horrible No, no dice así Dice Mi mami No sé No me acuerdo No sé cómo era Musculoso Me confundí a musculoso Con Grips Grups Grups ¿Qué pasó, boludo? ¿Y esa explosión? ¿What? Ok Por favor Que no me la den Por favor Please 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 Que no me la den Que no me la den ¿Por qué escucho explosiones? Uh, minibun 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 Lo tengo que matar Lo tengo que matar Sí, por favor Que no No, no Imposible Imposible No, imposible No, voy a tocar en moto Esta misión es imposible Si no No, es moto O muerte Moto o muerte Moto o muerte Es moto o muerte Esta misión es imposible de hacer O sea La presión que tiene esos sujetos Pero es No, encima no tengo vehículo acá No, estoy archado ¿Espawné algún vehículo cerca? No, no, no No, no Imposible No, quién Spawn de mierda Asqueroso el spawn este Asqueroso Asqueroso Puedo focar por una moto Eh, racen por una moto Se los pido, por favor Sin moto Igual con moto también, eh Con moto yo creo que No sé si me lo paso Yo soy sincero Ni con moto Creo pasarme esto Cien por cien No, un auto ahí Pero está más cogido Que Vamos, boludo No, no, no Van el timer ¿Qué pasa con el timer? No, este auto está más cogido Que Tu almohada de anime, boludo No, bueno No, no, no está cogido Pensé que estaba No sé Se veía Explotado A lo lejos Una motito Dale Vale Le ha aparecido Le ha aparecido Hasta la muerte Le ha aparecido hasta la muerte Boludo Esta moto me va a cambiar la historia Esta moto me va a cambiar la historia Esta moto me va a cambiar la historia Comparale soy imbécil No, no, no te vas a volver a subir No te vas a volver a subir Arriba las manos Arriba las manos Oh, mierda La policía Tiene Espérame Tiene mi boom Poggers 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 Por favor Llevo el moto Mini boom Tiene que salir todo bien Tiene que salir todo bien Por favor Por favor Tiene que salir todo bien Espectacular Por favor Lleven moto 70% de media precisión Te lo pido por favor Crucen los dedos Chaleco Vana No pasa nada No, igual si pasa Pasa Me van a agarchar ¿Por qué no agarro el chaleco? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Por favor En la anterior Misión Me he ponido Un RPG Una mini boom No sé Me habían exponido 50.000 cosas ¿Por qué una estrella policía aquí? Se no dice nada ¿What? ¿Me subo una estrella de ganado o no? ¿O bajé una estrella? Todavía tenés toda la noche Para hacer esta misión Sí, igual la verdad Que me parece Y me sigo bastante Con el tiempo Estimado No creo que voy para arriba Igual Porque Saint Mark's Ministro También es una misión Complicada Y si la llevo Perdón que tardar muchísimo tiempo Me voy a hacerla Porque el recorrido Es una paja En esa misión Pero bueno Veremos qué pedo A ver qué pedo acá Al primero no sé si matarlo Lo voy a dejar vivir Ok, esta estuvo fácil Pero ¿Me mató al primero? No, imposible No, esta misión es imposible Después está ¿Cómo se pasa esta misión En la vía real, boludo? No, imposible esta misión Posta, eh Lo digo posta No, encima Tabula, buscá el auto Aclaré lo que viene, boludo Tengo que guardar partida En el aeropuerto 100% Me arrepiento No voy a guardar partida En el aeropuerto Lo admito Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Pero uno no se puede arrepentir No se puede arrepentir Una persona Con chaleco No la pasa ni con chaleco Esta misión, boludo Posta, no sé cómo pasarla No sé, no sé Se me ocurre No, no, no Posta, esta misión es muy difícil, eh O sea, me la puedo pensar Esta misión Para mí de ser O sea De la más difícil De GTA San Andreas Nadie se queja de esta misión Se quejan de La misión de La moto De Big Smoke Se quejan de la escuela de aviones Pero esta misión es muy difícil, boludo En casual También es muy difícil Nadie se queja de esta misión Me parece una misión Muy difícil, boludo Esta La voy a guardar acá Porque si es una paja Volver No puede ser Mejor una moto Ya está, no La guardo La guardo La guardo La guardo Guardamos ahí Perfecto Salimos Quedate en los techos De las casas También podría ser Tengo minibun Me podría quedar en el techo De una casa Y meter con minibun A full Y después ir a buscar el Sí, capaz puedo hacer eso, eh Puedo hacer eso En vez de hacer Classic Spirran Puedo hacerlo a mi manera Voy a intentar eso A ver si me sale Tipo, no hacerlo Como lo haría en Spirran Agarramos la moto Bien, creen que no me he spawneado Pensé que voy a spawnear Van a tus dientes ¿Qué pasa? Que parezco una rata ¿Por eso? Ahí que era El chaleco No, el chaleco El chaleco da igual, boludo Me ponían con una minibun No va a hacer la diferencia El chaleco no va a O sin el chaleco Eso no va a hacer la diferencia O sea Recién me cogieron con una granada Tener más chaleco O menos chaleco No va a hacer la puta diferencia Literal ¿Por qué te sucede la moto? Para bajarle el 70% de prisión A los enemigos Creo que no tenés minibun ¿Cómo que no tengo minibun? Boludo Piqué mil balas de minibun Boludo, lo maté a un policía Ah Lo maté la anterior partida, ¿no? O sea Antes de cargar No pasa nada Lo maté con él acá Me voy a caer en el techo de la casa Me voy a cargar acá Si bien no lo voy a hacer Lo más rápido posible Ok No puedo soltar el No me deja Si o si tengo que meter el checkpack No puedo soltar el checkpack Y si me quedo acá Tipo Los mato desde acá Bien Uff Carrió el techo de la casa Carrió totalmente F*** no me disparé F*** no me disparé Carrió el techo de la casa Carrió el techo de la casa No, el techo de la casa goti Techo de la casa goti Techo de la casa goti 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 Y si hacía la diferencia el chaleco Así, ¿verdad? Me callaron la boca Me callaron la boca Pero Bueno, bien Goti Goti el chaleco Goti 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 ¿Por qué era goti un chaleco? O sea, goti como si fuese O sea, goti es game of the year ¿O no? ¿Qué tiene goti eso? ¿Por qué un techo era un game of the year? ¿Tiene otro significado goti? Además de game of the year Chaleco el juego del año Bueno Toti Calquiera Un saludo a DJ DJ Palo Calquiera Un saludo a DJ Manco Calquiera Un saludo a DJ Mario Posta Lo banco Lo banco a DJ Mario Un saludo grande También aprovecho que ya que estoy mandando un saludo a DJ Mario Le que mando un saludo muy grande también a Martin Garricks Y a... Alan Walker No sé si lo tienen Pero bueno Che ¿Qué tengo que hacer? Sign my bistro En ese largo Y a Skrillex también por las dudas Para que no se pongan a ser eso Un saludo a Alambrito A María Dolores de Concha Bueno Bien ¿O no? Posta Pensé que iba... Lo que pasa es que las primeras misiones fueron bastante fáciles O sea Si bien les hice un toque mal y tal Estuvieron bastante fáciles las primeras misiones No podemos negarlo La última misión va a estar complicada Y esta misión Esta misión yo creo que va a ser La más complicada del juego La más complicada del juego es esta misión Ojalá que no Ojalá lo pase a la primera Pero Para mí es la más... No es el juego O sea De este randomizer La más complicada Literal Son O sea Ya de por sí Es una misión difícil Ah igual ¿Sabés cuál es el chiste para mí? De esta misión No pasarla como si fuese una Spirran Pasarla casual Casual no sé si es difícil Para mí es difícil hacerla del Spirran Hacerla pura de esta misión Pero si tomas tu tiempo Para mí no sé si es tan difícil ¿Eh? Podría ser el bug ese de no... De tomarme mi tiempo O medio cagón ¿Qué opinan? ¿Cagón o inteligente? Opinen en el chat Opinen en el chat Bien Cagón, cagón ¿Viste? Bueno Yo lo sé Me da igual Le voy a ir al avión Este era menos rápido No es un mal avión No me puedo viajar Este encima creo que es El que dibuja en el cielo ¿No? Ahí va Le sale Sangre Sí, porque creo que el lore de esta vión es como una creepypasta si no me confundo ¿No? Creo que hay una creepypasta de Rockstar Que es un avión Uno de los desarrolladores de Rockstar Creo que falleció Haciendo el juego Y como que le pusieron el nombre del avión Y nunca lo habían programado creo El humo este Y nunca había aparecido tampoco En el alfa En el beta Nada Y cuando Y cuando sacan el juego a todo el mundo Este avión sangraba Curioso La peor creepypasta de la historia Hijo de puta Hijo de mil puta Vamos bien Esto es simplemente ir a derecho Lo que pasa es que la misión O sea Esto es lo más paja de la misión Porque realmente no hay que hacer nada O sea Simplemente es apretar W Mientras que funciona un avión Esto es una paja Pero Si yo aprendí esta misión Va a ser más paja Lo voy a hacer esto Pues te lo vengo a hacer Una vez Dos veces Pero si hago tres veces esto Me va Me va a doler Los dedos de apretar W Para ir al Al pinche checkpoint Literal Van a cuáles Tu letra preferida La 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 CH Cualquiera Like si soy de Chile Like si soy de Chile Like si soy de Chile Dale La concha Hermana Todo W No me sale nunca Boludo Tengo más ansiedad Por hacer esta misión Boludo Quiero hacerla ya Por favor Te lo pido Dejame hacer esta misión Please 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 Bate la sangre Por favor Me tiene repoderido La sangre No veo nada encima Van a tenerse El biote de Trevor Si ya sé Me lo hice a propósito Bueno parece facero Cualquiera Y papu ¿Cuándo me llego al checo? ¿Ven que es una paja esta misión? Boludo me hace volar Por una hora Más o menos Boludo Piensa que El juego Me tiene que salir Me tiene que salir Me tiene que salir Ok Se viene Se viene Se viene Se viene el goti 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 Por favor Que ponen con armas Ok Tiene una granada de humo Me la pela Me la pela la granada de humo No hace nada ¿No esto? Por favor Si no estoy en la mierda ¿Eh? ¿Mi minibón? ¡Mi minibón! Bueno A tomar por saco A tomar por saco Me sirve una goma encima ¡Aaah! ¡Ah! ¡Chau! ¡Curre! ¡Sufre, perra! ¡Sufre, perra! ¡Sufre, maldita perra! Bien, bien, bien Si no No puedo creer que no tengo ningún boom La última misión como mierda la voy a hacer Me salió bastante bien esta misión Ah, sí, verdad Espera Todavía no voy a decir nada Ahora es que no termine esta misión ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¡Qué armas de mirada que espuñaron! Bien ahí, boludo La subió ¡Ew, ew, ew! Creo que hice mejor la misión así Que cuando la suelo hacer es pirruñando, boludo Desastre Desastroso lo mío Pero no pasa nada ¡Uh! Este avión es enorme ¿No es el avión del presidente o algo así? Me estoy flayando ¡No! Aterrizar esto va a ser imposible, hermano No, no sé cómo aterrizar esto Lo que hace Maneja bastante bien, ¿eh? ¿Este es el avión enorme o no? Yo puedo... Ahí va ¡Avión goti! ¿Por qué era todo goti ahora? Dale, por favor No, no sé si es lento igual, ¿eh? Si no, no llego más al punto azul ¿Presidente? ¿Qué dice? ¡Ja, ja! Bueno, es tanto tal cosa que es de la presidente, boludo No, no Cualquiera el descanso, por decir que es el avión del presidente Cualquiera, ¿eh? Es mi avión, vana ¿Vos sos el presidente? ¿O qué onda? Dale, papu Pero tanto recorrí, boludo Va realiente el avión No llego más a la ciudad Soy de la ciudad Con todo lo que es Con su ruido Con su gente Temazo, temazo Le damos un saludo muy grande A la vela puerca Eh... Posta Muy buena banda Muy buenos temas tenés Paga Toma un saludo muy grande El avión de DJ Mario ¿Así es el avión de DJ Mario? No disparen, soy DJ Mario A ver, demuéstralo ¡Toti! ¡Toti! ¿Me sale? Un saludo a DJ Mario A DJ Manco Cajera No, posta Un saludo a DJ Mario Porque siempre le tenía miedo a todos Decía, no, en serio Posta No estoy insultando a DJ Mario Che Ah, está, ¿no? No, no Ya está, ya está Lo aterricé, lo aterricé clean Lo aterricé clean No hay mayores problemas No hay error España te ataca No hay error No hay error Por favor, dale Ya llegué, boludo ¿Qué? ¿Puedo meterse el avión, boludo? No puedo pasar el juego Con simplemente Llegar Me dio mal que no perdí ahí Ya, boludo Ya, boludo Ese choque Pero me la cortaba Después de haber hecho la misión Bien, bien Chao Me voy a dejar este avión ya mismo No quiero No te quiero volver a ver, hermano Había un argentino Cualquiera Un saludo a los argentinos Posta, no tengo ningún problema con los argentinos De hecho, yo soy argentino Vamos a ver Bien ¿Por acá puedo salir? Bien, menos mal Con permiso Dale, hermano Pero, ¿cuándo te vas a ir a la puerta? Inoperantes, eh Lo del aeropuerto ¿Cuándo me queda? Una hora de cuarto Yo te gano caminando Como diría Wos El pendejo Digo, digo Nada, de la Wos Te mando un saludo Estaba re pisado con Con el bifo de bachín Nada, posta Le mando un saludo a Wos A ver Me voy a mandar un saludo Posta Tiene buenos temas, posta Y buena postura en Flyers También A ver Bueno Sigamos Ah, es la última misión Nada, pero más o menos Me parece que más o menos En el mismo tiempo Que me suelo pasar la aventura 15 minutitos más Espero que sea complicado Que me suponga un reto Si no Eh ¿Qué es lo contrario a Goti? Un botín Cáquera Van a Sos Pepe Argento Ya sé ¡Pero soy boludo! ¡No disparen! ¡Soy Pepe Argento! A ver Demuéstralo ¡Pero soy boludo! Bueno amigos Bueno amigos Un momento ¿Seguro? Yes Sure Altas botas pa ¡Soy a la verga! Por favor Por favor Aterrizar bien Aterrizar bien No tiene puto sentido ¿Por qué? ¿Por qué? Igual creo que fue por los 60 FPS Creo que Sky seguro que fue por los 60 FPS Sky seguro que fue por los 60 FPS No tiene sentido 100% de los 60 FPS Supongo que tengo que limitar ahí Pasa que tardas más en caer con 25 FPS Pero no sé la verdad Lo tendría que haber agarrado antes Pasa que si lo abro antes Boludo No caigo No caigo más boludo No caigo más Posta De la puta madre Fueron las botas pa Puede ser eh A ver Encima esta limusina boludo Dobla menos que No sé No sé Algo que doble poco Que un Bote Saravidas Que una lancha locomotora Bien El diote de la suerte lo volvió a hacer Pesaban mucho las botas Si me parece que si Boludo llevaban No sé A DJ Mario ahí El pesado ese Cualquiera No DJ Mario Posta No tengo nada en contra de DJ Mario Porque Estoy como trolleando Como que ya Hablamos con DJ Mario Y vuelvo a trollear con DJ Mario Pero Posta no No tengo nada en contra de DJ Mario Lo quiero Aclarar Posta DJ Mario te mando un saludo muy grande Toti Cualquiera ¿A DJ Mario le dicen Toti? ¿O estoy fiollando? Está re descansé Oana Después no te quejé No Posta Le mando un saludo a DJ Mario Ay Muy lourto Gracias pa' Gracias por Le alabo mi bigote Ahora voy a limitar los FPS A ver que pasa ¡Sala verga! Si con FPS limitados es otra cosa Pero también trolleé En el sentido de No, si Tragué mucho Tenía que vierte un toque después Creo yo 100% 100% Eh No, tengo que correr Boludo, no sé Quería robar un auto Estaba en cualquiera Estaba en cualquiera Estaba en cualquiera Totalmente Sejado por no sé qué A ver ¿Me saldrá bien este salto? Si tú tienes que poner Todos sus ahorros En apostar Si me sale bien este salto Sí o no ¿Qué decían? Puta madre F por expulsión que sí Pero dale Creo que A 30 FPS Me va a salir No, no, no Se están culiando a todos No, no La puta madre Boludo, no llegué yo Se están culiando a todos Pero salta bien Hijo de perra Boludo Se culinan a todo mi equipo Por favor Gracias ¿Qué le pasa? Boludo ¿Quién es el que está? ¡Oh! ¡Mirigun! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le...? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Pero no me tienen que disparar Boludo ¿What? ¿What? No pasa Cualquiera lo de recién Cualquierísima Cualquierísima lo de recién No entendí nada No entendí absolutamente nada Otra vez que pierdo Al pido Al pido O sea No pasó absolutamente nada Boludo Un avión 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 Cualquier cosa Una tortuga Si quieren No sé algo más Del avión Ah, cualquiera No disparen, soy pelado A ver, demuestralo Digo, digo Calquiera, ah, cualquiera, cualquiera Dirty se copie, eh Dirty, dirty como la tierra Que no sé por qué lo dicen Porque no conozcan a alguien que sea pelado Van a procrear mil de Brasil Un montón de bots de Brasil Bien No termino más esta misión, eh Por suerte no es la anterior misión La anterior misión me va a dar más paja Por suerte esta, boludo, se hace O sea, se hace el checkpoint al toque Van a guardar en el casino Eh, retroshine in Te gasté la aposta, ah Te banqueé totalmente Te banqueé totalmente en ese save Totalmente Vanqueé ese save Ya Bien Crack, eh Crack, posta Crack Vip, mod y van Y después se le unban Algo menor que le pueda dar Vip, mod y van Y después le unbareamos Cualquiera Bien A home in the hills Please Es hora Es hora Ahora tienes ahí todo bien Tienes ahí todo bien Sin porción Tienes ahí todo bien Tienes ahí todo bien Tienes ahí todo bien El gote ese sujeto Bueno, ahora me sirve a tardar un toque más en abrir el paracaídas Hey, es Denise ¡SALA VERGA! ¡SALA VERGA! ¡SALA VERGA! Me ya morí por no abrir el paracaídas Regalo 100 subs Me recagué, me recagué, me recagué No les voy a mentir Me recagué, boludo Le abrí re antes por... No les voy a ser obligante Lo abrí bastante Me cagé bastante Me da el timer, van a Menos una hora ¿Se imaginan que no lo... No me sale Tipo, no, no pase el juego en una hora Una hora haciendo esta misión Una paja Sería... Desastroso Esperemos que no pase igual No creo que voy para arriba Por favor Este salto me tiene que salir ¡GOTI! ¡GOTI al salto! ¡GOTI! ¡GOTI! ¡Denle el goti! ¡Denle el puto goti! ¡Denle el puto goti! ¡Denle el puto goti! ¡Denle el puto goti! Este es un juego Bien Lo matan Pero maten luego, dale, boludo ¿Lo tengo que matar yo, si no? ¡Pum! Tiene un puto RPG No lo mata, boludo No, no, espera que caigan a los otros Espero que no se los cojan Please Yo el del RPG voy a matar Y... Mataré al del RPG Capaz te lo leo Pero... Me conviene matar al del RPG Porque si ya matara a estos tres sujetos Que están viniendo de atrás Puedo la misión Al pedo Literal 23 balas te quedan, mano Me apaja el hecho de no tener la minigun Pero igual puedo hacer el... El slide con... Con el AK ¿Dónde hay minigun, boludo? ¿Puedo poner... Espera, espera, estoy... O sea, tengo que poner aquí Para que te arriesguen bien, por lo menos Ya Bueno, esperemos Veremos qué peo Un quilombo pasa ahí Vamos Por favor Quien nos va a poner con un RPG Ese tiene un RPG, ¿no? Espera, espera Ese tiene un puto RPG Tiene un puto RPG Estoy recagado Tiene un RPG, boludo Y no lo lleve a matar, boludo Mira, le va a poner, eh Le va a poner No sé cómo hacer No sé cómo salir acá, eh Poco estar, tío No sé cómo salir acá El deleitear tiene un RPG, boludo No sé si va a hitear No sé qué hacer No, 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 no ¿Cómo mierda? Salgo de acá, boludo No, no ¿Cómo no maté al del RPG? Soy una rata Me la juego, me la juego Me la juego ¡Ay! No, 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 no Pero hijo de perra Hijo de perra Hijo de mil putas Por favor, que se apague el fuego 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 No me voy a la goma, además, boludo El... Paz Buffering, boludo 30 FPS es nefasto Ahí va No, no, el RPG Por favor, ese mi... No, no Ahí está Está ahí, está ahí, está ahí Lo tengo que culiar con algo No sé con qué, boludo No lo llevo a ver Por favor Ahí está Lo mato, lo mato No, ese es mi equipo Ese es mi equipo Ah, es Gucci que está con el RPG No, me voy a matar el mismo Gucci Me voy a matar el mismo Gucci No, no, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No, no, el RPG Ni mierda, era Gucci No, no Va a pasarlo de la hora 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 No, Sporen Soy... Soy... A ver, demuéstralo. Vanna, ¿cómo se ríe el expi? Es un gran consumo de saludos del expi, ¿eh? Mi grande está en la mierda. Somos todos, Vanna. Espero que funcione. Una hora haciendo la emisión. Esperemos que no. Aprovechalo, Will. Aprovechalo. ¡Ew! Está bien épico. El mejor aterrizaje de sus vidas. Este paracadista aterrizó en un lugar donde no debía. Like si viste ese video. ¿Qué video haces? Este paracadista aterrizó en un lugar que no debía. Dale, papu. Dale, papu. Dale, papu. Uy, si os ponía una con la minibun. Literalmente es gg. Si os ponía uno de los míos con minibun. O un vago con minibun también estaría bien. Pero dale, la concheta. Hermana, es un buen salto. No, se me han acudido a todos. Se me han acudido a todos. No, no, no. Me sale. Me sale. Por favor, me sale. ¡No salto! Del papuzote. No, me sale. Un intento más. Dame, dame un intento más. Me sale ahora. Me sale ahora. Me sale ahora. No, no me sale. No me salió. No me sale. Bolu, no entiendo por qué no me sale. No lo entiendo. Salí el puto... ¿Por qué me sale antes tan clean y ahora no me sale, boludo? Pero qué salto troll, boludo. El salto más troll del universo. No, no me sale. No me sale. No, no. Estoy mirado. Estoy mirado por un pollo, hermano. Estoy muy lejos, boludo. Me iba a salir y sería rarísimo. ¿Me pueden decir a Gas que me deje de mear, por favor? Amigo, no puede ser que me sale este puto salto. ¡Oh, mierda! Subo si no subo por ahí, boludo. Pero ya fue a ola del pet. Me la pula. Y igual tampoco sé si voy a poder salir de acá. ¡Oh, mierda! No sé cómo hacer, boludo. Posta. De acá tampoco puedo. No, pero qué rata de mierda. No, no. ¿Qué quiero inventar? No, no. Lo que quiero inventar es increíble. No, no, no. No voy a nada. No, no. Le salto el tío así, boludo. ¿Alguien llamó a Román, boludo? Estoy inventando más que vamos, boludo. Soy inventor, boludo. ¿Cómo se llama esa película? ¿Los inventores? ¿De Disney? Estoy en plan así, eh. Una hora saltando, ¿se imaginan? El gran inventor soy. Y trae. Pero dale, hermano. Si estoy al lado. ¿Por qué no se agarra? Trepate. La concha de tu hermana. No, no funciona. ¿Y no hay otro salto, boludo? En otro lado. Acá, por ejemplo. Ahí va, adiós. Ese era mucho más fácil, bueno. Bueno, igual ahora me está enredado. Hay uno con un RPG, ¿no? Por suerte no está haciendo uso de él. Bueno, tengo que bancarlos un toque, boludo. El RPG lo quiero matar. Quiero tener un RPG por acá, por favor. Ahí está. Es decir, tiene una pala, no es RPG. Voy a escuchar RPG por todos lados. ¿Quién tiene un puto RPG? Que me gustaría tener una granada, boludo. ¿Ese tiene un cuchillo? ¿Un par de golf? Nah, me la peña. Simplemente tengo que esperar a que bajen esos sujetos. Y estoy. El de atrás. ¿Qué de atrás, boludo? No hay ninguno con un RPG. Bien. Apenas bajan, me tiro. No, trolleé. Trollé. Uh, bien. Menos mal. Menos mal que no les pasó nada. No, tengo que ir al tejado. No, no, no. No puedo creer. No, de vuelta no. No, de vuelta no, decía. De vuelta no. No, no, por favor. Me lo van a coger a todos. Me lo van a coger a todos. No, no, no. Yo voy a perder por este salto sin... Oh, bien, bien. Perfecto, perfecto. No, ya está, ya está. Chau, chau, chau. Bien, menos mal, menos mal. No, no. No, no lo puedo creer. Se va a cumplir lo de la hora. No lo puedo creer, boludo. No, no, no. Es increíble. No, no, no. Igual por lo menos ya se... Conozco otro spot para hacer el salto. No sé si conviene hacer el salto ahí porque te van a ver los vagos. No sé si tan chiqueles el salto donde yo lo hago, ¿eh? Van a llevar tres horas haciendo un salto, te aviso. El salto del pepe. Puse un auto con escaleras de última. Sí, creo que esa es la mejor opción. Así es normal, papu. Keep calm, man. Cierra el ojete. Van a pausar el timer. ¿Cómo voy a pausar el timer? Os pausó el timer cuando es una misión que ya hice, topito. Es una misión que ya hice. Por ejemplo, la de Mid Business la había hecho y se me murió después de hacerla. Eso es otra cosa. Es una misión no llegué ni a punta del iceberg de la misión. Boludo, ¿qué querés, pausó? Me muero. Mentira. Va en el salto de la elfa. ¿Qué decís? Dale, papu. Esperemos que salga. Voy a hacer el... Le voy a hacer a la primera. Confianza total. Creo que eso fue un poco... Humillante. Bien, gracias. Tú, 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 tú. Bien. Están reculeando estos, ¿eh? Vamos. Perfecto. Ahora sí. Esta, es esta. Esta la paso. 100%, 100%. 100% la paso. 100%. Si no la paso ahí, no sé. El chaleco. Bueno, ya está. Capaz la troleo, ¿eh? Con esto. Porque van a poner nuevos vagos. Es una troleada masiva. Pero bueno. Por la jugada. Se lo están reculeando, se lo están reculeando con las armas que tienen, muelo. Chau, chau, chau. No, ya te atardaré más, pero bueno, fue una motosierra cualquiera. No tengo que poner ninguna minibun. Fue. Dale, dale. Entro rápido, entro rápido. Listo, ya estaba. Estoy adentro. Listo, listo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Ahora se viene el... Bien, por suerte me ponen con armas pendejas. Porque no me salió el... Estoy vestido como Big Smoke, ¿verdad que sí? Me maté. Ahí, de atrás, por favor, que nos ponen con un buen arma, porque me la pone. Es lo que tienen. Uh, tienen acá. ¡No se mueren, boludos! No, no se mueren. Pasa que hay un chonco metiendo con un rifle y no me deja pegarle tiros, boludo. No sé dónde está. Está atrás, no sé qué pedo. ¿Pero quién es el hijo de mil? Ah, ese es hijo de mil. Puta, escondido ahí, boludo. ¿Moriste? No, 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 no. No, no lo puedo creer. No, no, no tengo vida, boludo. No tengo vida. ¿Cómo me mierda? ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡No puede ser! Nada me pasa. Misión imposible. Es decir, es un minigun. Si tú es un minigun. No sé qué mierda pasó. No, claro, no me pone la puta minigun. ¿Sabes por qué pasó con la minigun, boludo? ¿Qué pija pasó con mi minigun? ¿Pero deja por escape? ¿Qué mierda pasó con la minigun? No sé qué pasó, boludo. No sé qué pasó con mi minigun, boludo, posta. Ay, con minigun esto sería otra historia, boludo. Por favor, ve algo con minigun, te lo pido, por favor. Ya, el salto. Ahora termino el salto y me cogen por todos lados, boludo. No paro de ser cogido, lo admito. Lo admito. Lo admito. No paro de ser cogido. Ya está, lo admití. Lo admití. Lo admití. Lo admití. Me sale el... El sonido, el paraguayas. No, por favor. Me sale el salto a la primera, boludo. No entiendo por qué me cuesta tanto el salto. Es una pendejada, boludo. Es el salto más pendejo que vi en mi vida, boludo. No puedo creer que no me salga. Vos tenés un salto muy pendejo, boludo. No hago bien el line-up igual. 100% debe ser eso. El salto del pop. El salto del pop. El salto del pony. Ahora se los cogen a todos. Yo, literalmente... Pero dale, la concha de tu hermana, boludo. Pero, boludo, no puede ser que no salte, poste, a poder... Yo... No, no tiene sentido. No tiene puto sentido, poste. Me va a salir ahora, me va a salir ahora. Si no me sale ahora, soy un pendejo. Listo. Lo admití. Las manitos. No, me estiré las manitos. No estiré las manitos. Si no estiré las manitos, papu, no puedo hacer nada, boludo. Estiré las manitos, please. No, no estiré las manos, no estiré las manos, boludo. No sé cómo... No, ¿por qué ahora...? Lo que se lo están garchando a todos, eh. O sea, a mis colegas. No puede ser que estoy tan garchado por este salto, boludo. A ver, 60 FPS. Capaz ahí me sale mejor. Para no se puede ir. Yo lo hago acá, hijo de mil. Puta, no, tolo. Ahí va. Bueno, no se puede ir. ¿Qué quita, copito? O, mi boom. Esto va a ser épico, papu. Espera, hijo de mil. Espera, 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 para de dichaiciar. No, es un forro. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer, 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 no lo puedo creer. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Agarró un auto para saltar, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Voy a hacer lo más humillante de la historia, agarró un auto para saltar, pero amigos, lo voy a tener que hacer, eh. Va a ser lo más humillante de mi historia. No, no le digan a nadie, porfa. Muere acá, muere acá, que agarra un auto para saltar, porque no me sale a hacer un salto de pro. Muere acá, lo puedo hacer morir acá, por favor, que no se entere. Por favor, muere acá, me da la mano que muere acá. Ya alija a mis amigos, Ana, hijo de puta. ¡Sala verga! Por favor. Por favor. Va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así, porque lo vamos a manifestar, ¿ok? Va a ser así, manifiestenlo. Se manifiesta, 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 se manifiesta. Va a salir todo épico. Voy a poner un vago con un amigo, yo se la voy a robar. Después, voy a hacer la misión, la misión y va a salir... ¿Qué robo, boludo? Voy a hacer el salto como un pro, boludo. Soy pro y el salto me sale la primera. Soy pro y el salto me sale la primera. Soy pro. Y el salto me sale la primera. Confiramos. A la segunda. A la tercera. A la cuarta. A la quinta. Minibum por ahí. Comeré fotos. Lanz de llama, escopita. Me lo cogería a todos, ¿eh? Me lo voy a coger, de hecho. Para ver si me puede poner alguno que une a mi minibum. Uy. Fuck. No, 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 no. ¡Ay, no, no! ¡Era un chiste, era un chiste, era un chiste, era un chiste! No me quiero coger a nadie, no me quiero coger a nadie, no me quiero coger a nadie. No me quiero coger a nadie. No me quiero coger absolutamente a nadie de los que está acá en este... ¿Qué pasa con mi RPG? Yo tengo un RPG, boludo. Pero, empecé por un lanzallamas. Ok. Increíble, ¿eh? Bye. Chau, chau. Ah, se puede hacer la misión. No sé, no sé por qué los mato. Volve al pido, los mato. Al pido, al pido, al pido, al pido. Hacia la misión, niño rata. ¿De dónde? No, 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 no. Me está trolleando el juego. Me está trolleando el puto juego. Me está trolleando. ¿De dónde? ¿Qué pasó ahí? No, no, no. Voy a estar un año para hacer esta misión, boludo. Tardé más en esto que en el resto de las piran, literal, ¿eh? No puedo creer. Y... Igual no creo estar en una hora con esto. O sea, el puto es que si yo estar en una hora con esto... No sé, sería... O sea, sería bastante épico. Porque sería... El día más agresivo de mi vida. Pero no creo que... O sea, ya cuando... O sea, si ya voy a estar media hora más acá, ya voy a decir... No, ya está, chico, ya está. Terminamos el juego acá, ya... Ya está. No pase la misión, man. Ya está, me voy por el sitio. No puede ser. ¿Cómo caigo? Ah, la S. Van a Sops más Turbin. ¿Qué? ¿Van por los dos? ¡Ew! El salto me sale la primera y es el indicado, 100%. Me sale la primera del salto. Y nos damos cuenta que esta es... La misión indicada. Me sale la primera, 100%. Estaba muy confiado, vale. O sea, sentía que podía... Ni calmar, eh. ¡No disparen! Soy... JJ. Qué bien, eh. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Es esta, es esta. 100% es esta. 100% es esta. 100%, 100%. 100%. A ver si le disparo a uno, ¿qué pasa? Nadie se muta. Voy a spawnear otro, con unas llamas. Voy a matar. Voy a matar a todos. Hasta voy a spawnear a alguien con minibun. Compa, le estoy trolleando, eh. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No paren de spawnear, boludo, igual. Qué miedo, qué miedo. Voy a pillar a la minibun. Voy a pillar a la minibun. Espera, espera, espera. No, no, ¿por qué tantos? No me spawneo a ninguno con explosivos. Le estoy trolleando, estoy trolleando. Le empecé a trollear, eh. ¿Por qué se dan cuenta? Ahí va. ¡No, la minibun de spawneo! No lo puedo creer. No, no, tengo una leche. Tengo una leche, tengo una leche, tengo una leche. No pasa nada, no pasa nada. Mentiría positiva, vas ahí, todo bien, vas ahí, todo bien. Vas ahí, todo genial. Eso es lo que dije, todo genial. ¿Qué haces, pendejo? No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace este ratita? Me alejo, me alejo, me alejo. Sí, que encarate a ti, tú, hermano. Sí, sí, claro, pendejito. Pendejito, encárate tú, sí, tú, con tu RPG tan genial que tienes. Chepa, no sé qué hacer, boludo. Sí, si lo mato. No, no. No, por lo tanto, no lo mato. Que se encargue él, que se encargue él. Él sabe, él sabe, él sabe. Él sabe, él sabe. Yo me voy a poner acá atrás. Ah, bien, lo mataron, qué bien. Uh, esto me sirve a mí, eh. Con permiso, capaz no lo espirrune. Una bala sola, pero qué rata, boludo. Espera, espera. Dejá de ponerla acá. Acá hay dos pendejos, por lo menos hay que tengan armas de mierda. No tengo sonido en el juego, eh. Por eso no escucho, boludo. Tío, me están dando tiros y no me dan cuenta, pero por... Porque no tengo sonido en el juego. O sea, ustedes sí escuchan. Pero a mí se me acabaron la batería de los auris. No estoy escuchando. No, este me coge. No, amigo. No, amigo, esto me sale. Mirá, amigo, un urgente. Mirá, amigo, un urgente. Mirá, amigo, un urgente. Mirá, amigo, un urgente. Si no, no pasó esta misión, nunca mire. Mirá, amigo, un urgente. Mirá, amigo, un urgente. Mirá, amigo, un urgente. Mirá, amigo, un urgente. Necesito, boludo. ¿Cómo es el truco de la minibuna? ¿Alguien la tiene? Por favor, boludo. Trae uno que da miras skin de estos sujetos, ¿verdad que sí? ¡Ese es el truco de la minibuna, amigo! ¡Seguridad, equipo! El principal es ser en el truco de la minibuna. Katie, estaré aquí pronto como he sido. ¿Estás en el truco de la minibuna? ¡Nito, por favor! ¡Nito, por favor! ¡Nito, la minibuna! No entiendo en qué momento... ¿Cómo hubiese cambiado la historia si hubiese tenido la minibuna? ¿No creen? Es una locura lo que hubiese cambiado la historia. No, las botas estas pesadas de vuelta. Pero te quedan bien, vana. ¿Ustedes van a creer que yo me compro unas botas así de RL? ¿Credirían que me quedan piola? Si me dicen que sí, me las compro en serio, ¿eh? ¿Sí? Todo te queda piola. Bueno, gracias, pa. Bueno, me sale la primera el salto porque ya está. Ya lo tengo. Ya, si no me sale la primera ahora, soy un manco, boludo. Matamos ahí a los sujetos en cuestión. Voy a empezar a matar a las que me ponen a alguien con minibuna. Esta es una pistola, pendeja. Alguien con minibuna, por favor. Un AK, pendeja. ¿Viste? Ah, me estoy parando por aquí. Me bajó vida el pedo, ¿eh? Este me dispara. Este con un sable de Saiyajin. Un AK, pendeja. Lo matamos. Pero basta la concha de tu hermana. ¿Viste? Un sable de Saiyajin. Por favor, que me pone uno con... Un paracaídas, pendejo. Un cuchillo. Un aerosol. Para fuego. Esto. Paraguas. La puta madre. Ya me sacó un montón de vida. Me sacó un montón de vida, boludo. Me sacó un montón de vida. La concha de tu hermana, boludo. Voy a alejar por la duda. Yo creo que es para un amigo. Un cagazo acá. Un palo de billar. ¿Y esto qué? ¿Por qué se ha billar al culo? La concha de tu hermana. Y estoy bastante harchado. No te voy a mentir. Acá tengo un AK. ¿Qué onda esto? ¿Chao? ¿Acá qué hay? Tengo miedo de adelantarme. No, le voy a hacer muy tranga la misión. No sé si debería igual. Para mí le voy a hacer algo más hardcore. ¡Ya está! Le hago hardcore, le hago hardcore. Tralí, tralí, tralí. ¡Uh! ¡Chaleco, chaleco! Esto no lo sabía, ¿eh? Me han tirado el hizo porque soy muy pro y sé dónde están todos los... Concha de mano. Esquivando balas con mi bicicleta. Voy a la casa de mi puntero a buscar la hierba. No, no, no. ¿Por qué no se dice así del principio, no? ¡No, no, no! Esquivando balas en mi bicicleta. No, no, ok. Tengo otro problema. ¿Dónde está mi AK, boludo? ¿Mi AK? ¿Mi pinche AK? ¿Dónde está? Ah, se acabaron las balas. Uh, este, por favor, que tenga la... Una minibum. ¿Será lo que más me...? ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bait! ¡Qué bait! ¡Qué bait! ¡Qué bait! ¡No, no! Hateo los bait. Hateo los bait. Hateo esos bait. No sé cómo prender fuego a... ¿Qué tiene esto, pendejo? Una minibum, por favor, una minibum. ¿Este minibum? ¡No, no, no! ¡Oh, pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! No, no, la... ¿Cómo? No podés... No podés tener una cabeza tan cuadrada que no sé cómo mierda pasar una... Una misión sin una puta minibum, boludo. No podés tener minibum del culo. Si no, no voy a pasar nunca esta misión, boludo. No voy a pasar nunca esta misión sin una minibum. Necesito la minibum, necesito la minibum, porque mi cabeza solo funciona... Se pasa esta misión, pero con mi un. Si mi un no se pasa porque soy un imbécil, soy un imbécil. Por favor, boludo, dame una puta minibum, boludo. Por favor, ¿podemos cruzar los dedos para que nos ponga una minibum en la zona de los vagos, boludo? ¿Y que nos dejemos de romper bien las bolas con esta misión del culo? ¡Una minibum, quiero! ¡Una minibum! Por favor, crucemos los dedos, hagan... Manifiestense en su casa, por favor. Aunque queden como unos locos, si están enfrente de la computadora, empiecen a decir minibum, minibum, minibum... Así, así, díganlo, por favor. Se los pido, por favor, un game como unos, boludo, si no tenga sentido. Pero si están en su casa sentados, por favor, si están enfrente de la computadora, minibum, minibum, minibum... Por favor, se los pido, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor, se los pido. Lo estoy haciendo. Por favor. En serio, háganlo, en serio. Háganlo, en serio. Háganlo, en serio. Háganlo, en serio. No otra leen, no otra leen. Háganlo, en serio. Sé que estás medio Ahora vamos a hacer esta misión Espero que no me vaya Espero que me haga una vibe Oh, no Yo lo tengo muy clean esto Lo tengo muy clean Vagos Con permiso Bienvenidos Seguimos a la verga Ok Lo primero que tengo que hacer Es matar al sujeto De la bazooka Después al pendejo este Tengo el AK, ¿no? Con el AK va a ser más fácil Matar a los que pagan Spawneando Ok Ya está Todo lo que tenía que hacer Todo lo que tenía que hacer Ahora, si la pierdo Soy una rata Ok Por favor Por favor La tengo ¿Cuántas las tiene? Está full Full, está full Está full Es una minigun full Minigun full Minigun full Espera, espera No me mates a nadie Porque quiero que me salga muy clean Me chico con un huevo Ya está ¿Ya aterrizaron? No importa No importa Boludo, la hago desde acá La hago desde acá Me la pela Me la pela No entiendo No entiendo qué pasó No entiendo No sé Inentendible O sea Es entendible Pero No, ya está Me la pela Me la pela Es como La hago desde acá La misión No, esa minigun Esa minigun Esa El fuego fue No me jodas No, no es a minigun La chance que me salga A fin minigun Prefiero Hacer el viaje más largo Hasta las aventuras Y que me salga todo A que No, no, no No, no, no Lo paso en la próxima 100% Con la minigun Lo paso Con la minigun Lo paso 100% Es hora que me ponen Una vi Oh, yeah Mmm, yeah No, no, no Era hora Era hora Era hora Era hora Que me ponen Un avión Era totalmente La hora It's time It's time Con la canción De Imagine Dragon Guardapartida Lo voy a hacer Pero una vez que llegue A las aventuras Total Antes no voy a morir Este avión granjero Sala verga Sala verga Bien Va bastante lento el avión ¿El avión fumigador? Oh, el avión fumigador No, creo que Este Es de un desarrollador De Rockstar Pero no me acuerdo Bien lo que hacía Y bueno Se ve que lo echaron En el medio de la compañía Y como destruyeron El ¿Cómo llamo esto? Con persona Distribuir el juego Empezó a salir Como Esto Desde el avión A ver Aterrizo como Tumpro, eh Ah, no, no Por las aguas Me bajo antes Me bajo antes De explotarlo Yo voy a parar Con la minibune Esa No, no Gracias No, gracias Yo ahí no vuelo Yo ahí no vuelo Yo ahí no vuelo Bien Ya está Lo tengo pasado Amigos Si llegaron hasta acá Se me bancaron Hasta este momento Quiero decirle que Gracias a todos Por aguantarme Pero bueno Esta es La última Misión Gracias al cielo De Randomizer Ya está La termino acá La termino acá 100% La termino acá La termino acá La termino acá Fue un gusto Posta Hacer el Randomizer Pero bueno La termino acá Todo tiene un final Todo termina Y me parece que este Es el final De Randomizer 100% Espera Espera ¿Cómo hay 30 FPS Antes de Cagarla Y caretearla? Bien Amigos Este es el final El final 100% Lo paso Ya sé hacer el salto Ya tengo la minigun Ya tengo todo Imagina si tenía la minigun Al principio Era literalmente Muy fácil todo Pero bueno Por eso Supongo que por eso No tenía la minigun Porque había que complicar las cosas Las cosas tenían que ser Un poco más difíciles Bueno Muy fácil Fue un placer Posta Fue un placer Hermanos Fue un placer Oh si eso Maten a mis Colegas Che boludo Soy más manco que Ahí va Bueno Ya está Misión final Ya no hay nada Que esto lo pueda arruinar Adentro de la casa Puede pasar muchas cosas Pero esperemos que no Esperemos que no Pero dale En teoría esto ya tiene que terminar acá No me jodas No me jodas Esto tiene que terminar ya Va a terminar Va a terminar acá Esta es La última Misión del Condado Otra vez Salgan ante Y los maten a mis miembros Por favor Ya está Gane 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 100% 100% 100% 5 Espera Volve donde está la misma Martinbandia 5777 Un dólar Con un centavo Vanate Felicito Por complicar El Ram Bombi Ser a la primera Y sin ninguna Pecheada Mandale un saludo A los de la FIFA Classic ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uooou ¡No le voy a pasar no más en mi vida! No voy a pasar nunca más de mi vida Estoy a trapar un bucle eterno ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? No, no le voy a pasar un más No le voy a pasar un más en mi vida, boli, literal Percita trollaba menos, eh Literal, eh Percita trollaba menos que yo No, no, no Las botas Las botas No, no, pasarlo con las botas sería épico Lástima que te cambia el outfit todo el tiempo Ay, no No, es tiempo pregrabado ¿Por qué era un stream pregrabado? Van el timer ¿Pero qué timer de qué, niño rata? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Por favor, por favor No tengo que pasar, boludo Boludo, estoy más tiempo acá que literalmente En el resto de la espirran, es increíble Unbelievable Unbelievable No me sale Unbelievable No sé qué estoy diciendo No sé qué estoy diciendo Se me hace que es un diálogo de un juego de Play 1 Pero no sé cuál Si alguien se acuerda a un diálogo de Play 1 En el que dicen Unbelievable Me lo dicen, por favor Me suena que es como un Digimon O puede ser el Vapuando de Play 2 No me acuerdo, la verdad Pero si no pueden decirlo, se los agradecería Unbelievable Bueno, ya está Espera, no, no Esto no puede estar pasando No, espera, espera Me puse nervioso Ahora sí, me sale la primera ¿Qué armas tienen? Qué pendejos Con permiso Bye Dale, papu Me va a caer acá, boludo Que tal de ponérmela Ese pendejo con el arma esa Con el ADL tiene, ¿no? Ah, tiene un sniper Por eso me la ponía El que viene atrás Ah, ok, ya está Esto no me va a hacer nada Me la juego Con permiso Vaquitos ¿Qué tal? Sí, soy CJ Simplemente No me va a dar nada, por favor Soy su colega Todavía No me disparen Soy vago Demóstrualo ¿Qué pasa, pendejón? Ya está Lo pasa acá Tendría que picar el chaleco Lo sé Soy un imbécil Demuéstralo Ahí va Ahora sí Amigos Tienen honor De darme terminar el juego Dale, pa Ay, conchita, hermana Espera, no me tenes la idea, boludo Espera Estoy nervioso, boludo Espera Espera, no me tenes nervioso Ahí va Ahí, perdón Pensé que era un vago Perdón Aquí le pedía perdón encima No sé qué arma tiene el fondo Pero bueno, ya está Ah, tiene un rifle de mierda Me cancela No, ¿qué es el rifle? Ah, ese pendejo No sé qué es el de rifle Por la punta re mal ¿Qué le pasa a la minibun? ¿Por qué? ¿Debe salir el rifle? Estoy nervioso, boludo No, pero va muy lento Pero dale, la concha A tu hermana Ahí va Permiso, pendejo Bien Pendejo Lo termino acá Lo termino acá 100%, 100% Tiene que pasar una tragedia Para no terminar acá Tiene que fauner el tabernero Con un RPG No va a pasar No va a pasar Pero Bien No va a pasar No va a pasar, lo dije Y acá pues Iba en la piscina Los guardapiscinas Fue en exponer con RPG Estoy medio cogido Pero Vamos a regresar Para que no pase Hay uno Y el último tiene un ¿Qué tiene? Un sniper Me la pelé, me la pelé el sniper Estamos, eh Estamos, estamos, estamos Lo termino, lo termino acá 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 ¡Es el fin! ¡Es el fin, hermano! Es el fin, es el fin 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 El fin ¡Sí! ¿Cuánto tardé? Dos horas Mirá mal, boludo Bueno, estuvo bien Me estuvo bien Bueno Cómo me costé la misión final, boludo Espero que les haya gustado Amigos Esta fue Las aventuras En randomizer Meta de 5.000 likes Para Más Acuérdense de suscribirse Que el 100% de usuarios Que ve este video No está suscrito Así que nada Les dejo por acá Un video Para el que esté interesado De aprender a espironear El GTA San Andreas Es un tutorial De donde explico Cómo espironear El GTA San Andreas Y acá abajo Les dejo La primera parte De esta serie Que hice Del randomizer Por si todavía No lo vieron Así que nada amigos Nos vemos en la próxima Adiós